Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 23 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era un genio como Minato? Aprendía el ira y si ni ocultaba su verdadero poder. Antes de empezar le mando un saludo a Nox24, Katolux, los TNT, y Alan Caballero. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 23. Habían pasado casi dos horas desde que partieron de Suna, y mientras Naruto lo disimulaba bien, el calor del desierto comenzaba a molestarlo. Tenía sellos inscritos en su ropa, para que lo mantuvieran caliente o fresco dependiendo del entorno, pero no había nada que protegiera su cabeza. No solo eso, sino que sus ojos se entrecerraban constantemente debido a la intensa luz. No era el único que sufría. A pesar de que su atuendo era relativamente holgado, la ropa de Neji se le pegaba a la piel debido al sudor. Sakura también estaba sudando, pero estaba aguantando con el ceño fruncido. TNT se limpiaba la cara con la manga de vez en cuando. Kakashi estaba sufriendo en la espalda, necesitando el apoyo de Gai para caminar, habiéndose agotado con Kamui. Naruto se preguntó si Kakashi realmente debería usar esa técnica, considerando que lo cansaba con un solo uso. Los únicos que no parecían tener ningún problema eran Temari, que estaba acostumbrada a hacer viajes con el calor y Le, a quien era mejor dejar sin explicación. Ese spandex en serio no podía ser tan cómodo. Naruto giró la cabeza para mirar hacia atrás, se le escaparon algunas risitas. Los demás lo imitaron, apareciendo diversas cantidades de diversión en sus rostros, mientras observaban el drama detrás de ellos. La frustración de Gai aumentaba por segundos, ya que se vio obligado a ir prácticamente a paso de tortuga junto con Kakashi. El honin de cabello plateado, por otro lado, se rió entre dientes nerviosamente cuando Gai comenzó a gruñir literalmente por la agitación. El enérgico maestro de Taijutsu no estaba acostumbrado a moverse a un ritmo tan lento. Ajajaja, gracias por cargarme Gai. El manje Kyo Sharingan tiene un gran impacto en mi cuerpo, ya ves, el siempre perezoso acento de Kakashi, ahora incluso más realzado por su agotamiento, rompió algo en Gai. Eso es. Esa fue la señal para que Kakashi comenzara a entrar en pánico. Ah. Te espera Gai. Pero Gai ya había arrojado a Kakashi al aire, solo para que el ninja de la copia aterrizara, justo sobre su espalda. Tan íntimo, supongo que es tan más cerca de lo que pensaba. Sakura se quedó inexpresiva. Naruto tuvo que presionar su puño en su boca, para evitar que las risitas que se escapaban se convirtieran en carcajadas. Esto era demasiado precioso. Parece un paseo divertido, Kakashi. Naruto de todo corazón bromeó con el hombre. La mirada de Kakashi podría haber asustado a un tigre adulto, si no hubiera estado en una condición tan patética. Sin embargo, Sakura se veía un poco verde, presionando su palma contra su frente. Por favor, no digas esas cosas, Naruto. Es difícil deshacerse de las imágenes. Kurama estaba aullando de risa en la mente de Naruto, quien estaba teniendo problemas para contenerse. Temari se veía un poco verde como Sakura, pensando para sí misma. Dos años en la hoja y sigo descubriendo cosas nuevas todos los días. Neji y Tenten se veían increíblemente exasperados, sin duda acostumbrados a la hiperactividad y las extrañas acciones de su sensei. Kakashi habló con los dientes apretados. Naruto, quítame de encima. Ahora. No te preocupes, Kakashi. Gai sostuvo alegremente, acomodó a Kakashi en su espalda. Te llevaré a todas partes si es necesario. Naruto honestamente pensó que su estómago estallaría por contener tanta risa dentro. No ayudaba en absoluto que Kurama no dejara de reír. Lo que iba a decir a continuación no le haría ganar ningún favor con Kakashi, pero sería muy divertido. Había pasado tanto tiempo que le había hecho una buena broma. Ahora podemos viajar mucho más rápido, ¿eh, Gai-san? La respuesta de Gai fue un grito de éxtasis. Si vamos. Con eso, Gai corrió hacia adelante con una explosión de velocidad que dejó una nube de polvo detrás de él. Naruto se giró para mirar a la única persona que estaba feliz con este desarrollo. Le tenía las manos cerradas en puños, la cabeza inclinada y temblando. Cuando levantó la cabeza, sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¡Qué juventud! Su vigor se desborda bajo el caliente sol, que solo aviva sus llamas de juventud. Ven Neji, déjame también disfrutar de nuestra juventud. Le fue la segunda racha de polvo. Idiotas, los dos, suspiró Tenten, sacudiendo la cabeza. Naruto respiró hondo, poniendo sus manos en sus caderas. Al paso que van, el ocaje se preguntará qué pasó con el resto del equipo. Sakura se desplomó un poco. Realmente no quiero correr a través del desierto y el bosque. Está bien, no tienes que hacerlo. Naruto la aplacó. De hecho, no tienes que moverte en absoluto. ¿De qué estás hablando? Preguntó Neji con una ceja levantada. Naruto colocó su palma en el suelo. Marqué las puertas de Konoha. Simplemente podemos parpadear allí, explicó con una sonrisa, rastreando fácilmente al duro dinámico con su detección. Empujó su detección aún más hasta que su marca en la puerta estuvo dentro de su radar. ¿Pero no estás fuera de alcance? Konoha está bastante lejos en este momento, murmuró Tenten preocupada. Mis sentidos solo han mejorado en tres años, Tenten, le aseguró Naruto. Temari sonrió mientras se arrodillaba a su lado. ¿Entonces ya tienes la marca en la mira, no? Su respuesta fue una sonrisa. Luego se puso de pie. Entonces, ¿qué estamos esperando? Sujétate. Esperar. La orden de Naruto detuvo a todos con sorpresa. Luego elaboró, hablando en un susurro como si revelara un secreto importante. Necesitamos tener el momento perfecto. XXXXXXXX Guy cruzó las puertas y se detuvo. Señaló con su dedo índice hacia el cielo en un gesto de victoria, sin siquiera darse cuenta de que su cabeza golpeó la barbilla de Kakashi, derribándolo dolorosamente. Primero. No exactamente. Se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos por la sorpresa cuando vio a todos excepto a Lee sentados contra la pared. Parecían bastante cómodos, lo que significa que habían llegado hace bastante tiempo y los estaban esperando. Naruto fue quien habló, poniéndose de pie. El otro siguió el ejemplo. Hemos estado esperando durante bastante tiempo, Gaisan. Kakashi estaba mirando con cada grano de rabia que podía reunir en su estado de agotamiento. Sabía exactamente lo que había hecho el rubio, y estaba maldiciendo una tormenta en su cabeza. Naruto lo miró a los ojos y le guiñó un ojo, diciéndole al hombre que el rubio sabía exactamente lo que estaba pensando. Gai estaba completamente anonadado, nunca imaginó que él, de todas las personas, sería el último en una carrera. En su estado de shock, ni siquiera pensó en lo que realmente había sucedido. Un grito distrajo a todos cuando giraron hacia las puertas, viendo llegar al último del grupo. Le levantó ambas manos, gritando en una mezcla de victoria y derrota. Segundo, entonces notó que el grupo lo miraba fijamente. ¿Y? Naruto asintió, completamente serio. Ahora que todos están aquí, informemos a lo Kage. Luego se puso en marcha, con los demás siguiéndolo. Neji fue el último, pero solo para poder palmear a Le en el hombro. Lo siento, Le, pero fuiste el último. El yuga mantuvo su cara de póker levantada hasta que estuvo caminando al lado de Naruto. Él se rió entre dientes, tengo que decir que eso fue bastante brillante. Naruto sonrió en respuesta. Una buena broma requiere tiempo, amigo mío. Eventualmente, él sabrá lo que pasó. No es un completo idiota. Gracias a ti, ahora nos llevarán a mí y a Tenten por la pared con todo el entrenamiento adicional. De nada. XXXXXXXA, ahora esto es lo que yo llamo un baño. Temari suspiró felizmente mientras se hundía en el jacuzzi, el agua caliente aliviaba todos sus músculos. ¿Cómo es que estás tan cansado? Preguntó Naruto con curiosidad. Temari negó con la cabeza. No físicamente. Todo ese estrés de Gaara casi, muriendo, comprensiblemente vaciló un poco, realmente me tenía en apuros. Naruto avanzó, poniendo ambas manos a ambos lados de Temari. Se inclinó, poniendo besos fugaces en su cuello. Él le preguntó en un tono sugerente, Entonces, quizás te gustaría un masaje para, relajarte. Temari sonrió mientras fingía pensar en ello. MM, no suena como una mala idea en absoluto. La mano de Naruto comenzó a descender. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué tenemos que hablar? Naruto detuvo sus avances, inclinándose lentamente hacia atrás para ver los ojos serios de su esposa. Regresó a su final, decidiendo que los masajes y el sexo vendrían después. ¿De qué quieres hablar? Temari parecía vacilante, pero respiró hondo y habló. Sé que Akatsuki es una organización mercenaria barra terrorista que quiere recolectar todos los bijú para algún propósito nefasto. Esta organización está compuesta por ninjas desaparecidos de rango S, ¿verdad? Naruto asintió, indicándole que continuara. Hasta donde sabe Konoha, cinco personas han sido identificadas como parte de esa organización. Naruto negó con la cabeza. Itachi, Kisame, Deidara y Sasori son los únicos que conocen Konoha y Tsuna. Intervino Temari. Pero Orochimaru es un ex miembro de esa organización, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que todavía no la apoya? Naruto agitó un dedo hacia ella. Orochimaru dejó la organización para perseguir sus propios objetivos de destruir Konoha y lograr la inmortalidad en un cuerpo de Uchiha. De hecho, Hirai ya cree que Itachi es la razón por la que Orochimaru dejó a Akatsuki. Es por eso que Orochimaru cambió sus intereses de Itachi a Sasuke. Temari tenía una expresión de sorpresa al digerir la nueva información. Yo, no estaba al tanto de eso. Ella agitó una mano. Lo que estoy tratando de decir es, que existe una posibilidad probable de que, y puede que ni siquiera sea cierto, Sasuke podría unirse a Akatsuki en el futuro. Naruto cruzó las manos. Este era un asunto serio. También se le había ocurrido que Sasuke podría unirse a la organización mercenaria. Sabía que el Uchiha estaba empeñado en destruir a su hermano, y Orochimaru no se interpondrá en su camino por mucho tiempo. Lo que no estaba viendo era el razonamiento de Temari. ¿Por qué pensaría ella que Sasuke se uniría a Akatsuki ahora de todos los tiempos? Vamos al grano, Temari, le pidió, dirigiendo una mirada de suma seriedad hacia ella. Temari parecía igualmente serio. Mi pregunta es, ¿qué harás si te enfrentas a Sasuke, después de que se haya unido a Akatsuki? Así que eso es lo que ella quería saber. Ella plantea una buena pregunta. En efecto. Ahora que lo pienso, yo mismo no sé qué haría. Simplemente podrías cortarle la cabeza y acabar con su vida. Resolvería la mayoría de los problemas que ha tenido este mundo. La sugerencia fue dicha tan inocentemente que en realidad se convirtió en parte de una conversación normal por un segundo. Naruto se burló por dentro. Debidamente anotado, aunque preferiría no hacerlo. ¿Entonces qué harás? Esa es la pregunta, ¿no? Temari observó a Naruto pensar, aunque para ella era más como si estuviera teniendo una conversación interna con su prisionera. Era algo impresionante que su mirada estuviera fija en ella, y en realidad parecía estar enfocada, cuando en cambio estaba hablando con una persona completamente diferente. Finalmente, después de un largo momento, Naruto habló. Necesitaría hablar con él en persona. Tres años es mucho tiempo para que alguien cambie, y Sasuke podría haber cambiado también. Solo mirándolo a los ojos, podré decir mi respuesta. La respuesta fue muy vaga y no satisfizo a Temari en absoluto, evidente por el pequeño sueño fruncido en su rostro. Eso no tiene ningún sentido. Naruto se encogió de hombros. Tal vez no para ti, pero sí para mí. El silencio se instaló entre ellos por unos momentos que luego fue roto por Naruto aplaudiendo una vez. Ahora que la conversación sería ha terminado, antes de que Temari pudiera ponerse al día con sus pensamientos, ella ya estaba fuera del baño, en los brazos de Naruto y de camino a la habitación. La conversación anterior quedó en el fondo de su mente mientras se reía. No puedes evitarlo, ¿verdad? La respuesta de Naruto fue ferviente cuando casi la tiró sobre la cama. He estado esperando durante tres años. Mi paciencia casi se ha ido. XXXXX dos horas más tarde, Naruto caminaba hacia el hospital con paso ligero, silbando alegremente. También se sentía notablemente más ligero y completamente satisfecho, como si le hubieran quitado algún tipo de estrés al que había estado sometido constantemente. Tres años de no tener sexo, todavía tenía que borrar la sonrisa en su rostro que amenazaba con convertirse en una sonrisa estúpida. Temari sentiría ese dolor en las piernas por un tiempo, razón por la cual la había dejado durmiendo en su cama. Entró al hospital y se dirigió directamente a la habitación donde estaba Kakashi. Al abrir la puerta, vio que el honin estaba sentado, acostado, con los ojos cerrados. Suponiendo que estaba dormido, Naruto mantuvo sus pasos en silencio al acercarse a la cama. Observó atentamente a Kakashi y después de unos momentos, habló. Puedes dejar de fingir que estás dormido. Ah, me atrapaste. Kakashi abrió su ojo derecho, manteniendo el otro cerrado. ¿Has venido a visitarme porque estabas preocupado, Naruto? Estoy conmovido. Naruto resopló. No lo estés. De hecho, vine a ver cuánto te agotaba ese ojo. Kakashi suspiró, cerrando el ojo. Me agota bastante. Mi Sharingan me agota lo suficiente como está. Llevarlo al siguiente nivel y luego usarlo, no me sorprende que terminé exhausto. Pero lo usaste solo una vez, señaló Naruto. No he entrenado exactamente a mi Mangekyo, Naruto. En nuestra pelea, me tomó mucho tiempo identificar mi objetivo, explicó Kakashi. Tal vez no deberías usarlo si un solo uso te cansa, murmuró Naruto. Kakashi sonrió. Es simplemente una cuestión de acostumbrarse. Después de que me vaya de aquí, tengo la intención de entrenar a mi Mangekyo para que pueda durar al menos 4 o 5 antes de caer. Naruto inclinó la cabeza en reconocimiento. Bueno, me voy de aquí. Tsunade me llamó hace unos minutos y ya llegué tarde. Hasta luego, Kakashi. XXXXXXX Tsunade había enviado una citación hace 15 minutos, pero con suerte lo perdonaría por llegar tarde. Llegó a la torre Okage, saludó a los guardias y se aventuró a entrar, comprobando distraídamente lo que todos estaban haciendo. Algunas personas estaban de pie alrededor, hablando entre sí. La mayoría solo llevaba papeleo, y vio a 4 personas jugando a las cartas de manera no tan discreta con el pretexto de hacer papeleo. Naruto sonrió antes de subir rápidamente las escaleras. Caminando rápidamente, llegó justo afuera de la oficina de Tsunade y tocó 3 veces. Adelante. Abrió la puerta e inmediatamente se dio cuenta de quien estaba en la habitación. Estaban Sakura, Shizune, Tsunade mirando hacia la ventana de espaldas a él, y luego estaba Jiji. Su boca automáticamente se estiró en una sonrisa al verlo. No había cambiado mucho en 3 años, excepto que estaba mucho más relajado de lo que Naruto lo había visto nunca. Supongo que la jubilación te hace eso. Tsunade se dio la vuelta, frunciéndole el ceño. Llegas tarde. ¿Qué diablos fue lo que te tomó tanto tiempo? Naruto hizo una pequeña reverencia. Disculpas, Tsunade-sama. Estaba en terapia. Sakura arqueó una ceja, al igual que Shizune. ¿Necesitas terapia? ¿Para qué? La sonrisa de Naruto se extendió con toda su fuerza. Si realmente quieres que te lo diga, es algo como, en realidad, no necesitamos saberlo, intervino Hiruzen apresuradamente, sabiendo exactamente lo que Naruto iba a decir. 3 años con Hiraiya, era difícil no retomar cuando algo de perversidad estaba a punto de entrar en juego. Naruto obviamente iba a decir algo que avergonzaría terriblemente a las damas en la habitación, y Tsunade probablemente le arrojaría el escritorio. Realmente no quería que el escritorio de su difunto sensei se rompiera en pedazos. La sonrisa de Naruto se desvaneció. Arruina mi diversión, ¿por qué tú no? Entonces su comportamiento se volvió serio. ¿Para qué me llamaste entonces? Tsunade se giró para mirarlo completamente. Naruto, Sakura me reveló cierta información que Sasori le dio sobre las arenas rojas antes de morir. Al verlo en silencio, ella continuó. Sasori le reveló a Sakura, justo antes de morir, que tenía un espía en las filas de Orochimaru. Dentro de 6 días, al mediodía, Orochimaru estará allí. Naruto no dijo nada, pero por dentro suspiraba. Sé lo que va a decir a continuación, y no puedo culparla. Pero no puedo ser el único que ve que esto está mal en tantos niveles. Tú no eres. La información es como la comida en su mundo, y ustedes, los humanos, son los animales más codiciosos. No puedes evitar comerlo, sin importarte si es bueno o malo. Naruto ignoró los desvaríos de su compañero. ¿A qué equipo vas a enviar entonces? Sakura se ha ofrecido voluntaria para ir, respondió Tsunade. Naruto tomó nota de que Tsunade usó la palabra voluntario, en lugar de solicitado. Aunque Kakashi está fuera de la comisión, el equipo 7 puede estar listo con un líder de equipo de reemplazo, explicó Tsunade con más detalle. Por supuesto, si eliges ir, también podrías obtener una bonificación. Naruto no dijo nada por un momento, manteniendo sus manos en los bolsillos. Pensó cuidadosamente en todo. Sabía a qué bonificación estaba insinuando Tsunade, y luchó contra el ceño fruncido. Esta misión podría darles información sobre el paradero de Sasuke. Su mente volvió a su anterior conversación con Temari. Era muy poco probable que Sasuke fuera parte de Akatsuki en este momento, pero la pregunta seguía surgiendo. ¿Qué haría si se encontrara cara a cara con Sasuke? ¿Podrías simplemente matarlo? Naruto no respondió. No estaba seguro de su determinación. Las leyes ditaban que el ninja desaparecido debía ser asesinado con extremo prejuicio, sin embargo, la pequeña parte de él que todavía consideraba a Sasuke su amigo, y no más allá de la salvación, quería traerlo de vuelta a casa. ¿Qué debe hacer? Tal vez, podría vencerlo como la última vez y luego traerlo de vuelta. Si bien preferiría que lo mataras, esta no es una alternativa del todo indeseable. Espero tu enfrentamiento, Naruto. Decidido eso, necesito confirmar una cosa antes de aceptar esta misión. Estoy de acuerdo con esta misión, respondió Naruto al fin. Pero antes de que todos pudieran tomar su declaración como un acuerdo incondicional, habló una vez más. Pero necesito revisar algunas cosas primero, si no te importa. Tsunade no lo mostró directamente, pero estaba un poco confundida. Claro. ¿Qué es? Antes de que terminara de hablar, Naruto se giró y miró a Sakura directamente a los ojos. El escrutinio repentino hizo que la chica se estremeciera un poco ante la intensidad de su mirada. Él no la estaba mirando, pero ella sintió que estaba buscando algo en sus ojos. Después de unos momentos, ella comenzó a inquietarse, una señal de que comenzaba a sentirse incómoda bajo su mirada. ¿Qué pasa, Naruto? Sakura, comenzó, girándose por completo para mirarla, necesito tu palabra de que, serás capaz de hacer lo correcto cuando llegue el momento. Esa declaración trajo una ola de confusión en la sala, ya que había falta de contexto en sus palabras. Sin embargo, Sakura sintió cierta profundidad en sus palabras y su voz era cautelosa. ¿Qué quieres decir? Existe la posibilidad de que te encuentres con nuestro ex compañero de equipo en esta misión, y soy muy consciente de cómo tienes sentimientos por él. ¿Interferirán esos sentimientos en la misión si se nos requiere que lo matemos? El cuestionado sorprendió a todos en la sala. Nadie esperaba que esa pregunta saliera de la boca de Naruto, quien era bien conocido por su feroz lealtad a sus camaradas. Los ojos de Sakura se abrieron como platos por la sorpresa, y apenas pudo evitar jadear. Ella sabía que Naruto no quería matar a Sasuke, evidenciado por la forma en que lo había traído vivo de regreso a la aldea, aunque apenas. Pero al mirarlo a los ojos, encontró una resolución inquebrantable. Le resultaba difícil creer que tres años lo habían cambiado tanto que ahora estaba dispuesto a matar a su antiguo camarada. Ella no podía ver una duda en sus ojos. Lo que ella no sabía era que la resolución era hacer lo que fuera necesario de él. Si suegiera la situación, tendría que fortalecer su determinación para hacer lo que fuera necesario. Incluso si eso significaba matar a Sasuke. Pero en tres años, Sakura también había cambiado. Había una razón por la que Tsunade había aceptado tomarla como aprendiz. Tsunade había comenzado a enseñarle el secreto de su técnica de superfuerza y, a su vez, Sakura tuvo que prometerle que se desearía de cualquier sentimiento que tuviera por Sasuke. No permitiré que ninguno de mis shinobi simpatice con un traidor conocido, fueron sus palabras exactas. En ese momento, la solicitud fue como un martillo directo a su corazón. Sakura se había visto obligada a evaluar sus sentimientos por el Uchiha y, por más doloroso que fuera, había llegado a la conclusión de que realmente no lo amaba, como creía originalmente. Estaba enamorada, estaba obsesionada, pero nunca verdaderamente enamorada. Ella había estado viviendo en un mundo de fantasía en ese entonces. Tsunade se había arrancado las gafas de color rosa de su rostro, mostrándole la realidad. Sakura se había visto obligada a admitir que Sasuke no era quien ella creía que era. Solo tenía una ambición y no le importaba quién se interpusiera en su camino. El colmo fue cuando Tsunade le dijo que Sasuke había estado completamente dispuesto a matar a Naruto. Naruto no lo había mencionado en su informe, sino que optó por decírselo a Tsunade. Naruto tuvo que escapar de un chidori al corazón. Ese fue el golpe que mató el último de los sentimientos que tenía por Sasuke. A partir de ese momento, entrenó duro para convertirse en una kunoichi que en realidad podría ser útil en el campo, en lugar de tener que depender de sus compañeros de equipo para sacarla de lugares peligrosos. Tomando un respiro para calmarse, respondió mientras lo miraba a los ojos. No lo harán, porque no existen. La respuesta a su cinta desconcertó a Naruto por un momento, pero se estabilizó. Él la miró fijamente a los ojos, buscando cualquier señal de mentira, pero ella le devolvió la mirada sin pestañear. Su mirada se iluminó, y el lado de su boca se curvó solo por un momento. Entonces no tengo que preocuparme, dijo al fin. Sakura se encontró luchando por contener una sonrisa. Naruto confiaba en ella para cuidar su espalda en esta misión, que era más de lo que podía decir cuando eran niños. Naruto se volvió hacia Tsunade e Hiruzen. Sabes muy bien que esto es probablemente una trampa. ¿Por qué autorizas esta misión? Tsunade respiró hondo. No nos hacemos ilusiones de que no es una trampa. Sin embargo, existe una pequeña posibilidad de que resulte ser lo contrario. Es por eso que esta será solo una misión de reconocimiento. Solo debes reunirte con el espía y nada más. Evitar combate en absoluto si es posible. Naruto asintió mientras comenzaba a pensar en cuantas formas en que esto podría salir mal. Orochimaru no era tonto, pero podría saber sobre el espía en sus filas. La única razón por la que podía pensar en que Sasori tuviera un espía en la aldea de Orochimaru era para vigilar a la serpiente. Eso significa que el espía tendría que estar bastante cerca de Orochimaru para realizar un seguimiento constante de sus actividades y paradero. ¿Quién podría ser? Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Hiruzen habló. Dado que al equipo 7 le faltan dos miembros, Tsunade y yo hemos encontrado un reemplazo. Sin embargo, tienes la oportunidad de opinar sobre el reemplazo en tu equipo, Naruto, ya que eres el único Honin en el equipo en este momento. Yo no lo haría. Recomendar la negativa, sin embargo. Naruto se cruzó de brazos. ¿Tienes a alguien en mente? Más bien me ofrecieron y no estoy en condiciones de rechazar, murmuró Tsunade, con el ceño fruncido en su rostro. En cuanto al líder, tal vez puedas compartir el liderazgo con el Honin que designe. En cuanto a quien, necesito un poco de tiempo. Despedido. Naruto tomó nota cuidadosamente del ceño fruncido en su rostro cuando salió de la oficina. Quienquiera que fuera esta persona, Tsunade no estaba tan feliz de aceptar su ayuda. La única persona que el Okage odia, no pueden ser los ancianos. Esos viejos tontos no mandan ningún shinobi. Pero Danzo sí. A eso resuelve el misterio del tercer compañero. Es un miembro raíz. ¿Crees que podemos deshacernos de él de alguna manera? Ella dijo que la negativa depende de ti. Quise decir de manera permanente. Naruto casi pudo ver la sonrisa en la respuesta de Kurama. Nunca dejes que tu crueldad se vaya, Naruto. En cuanto a Kono, digamos que Danzo realmente no debería sacar sus ratas al aire libre. Alguien podría confundirlos con, un enemigo. Veo a donde vas compañero. XXXXXXX Tsunade se quedó mirando a la puerta, reevaluando sus pensamientos sobre su compañera rubia. Shizune se acercó a su lado. ¿Él ha cambiado, no? Preguntó suavemente. Tsunade suspiró. No mucho, creo, respondió ella, recordando lo directo que fue Naruto cuando la enfrentó hace tres años. Pensé que rechazaría la misión, considerando lo obvia que es esta trampa, se preguntó Shizune. Él sabe que esto es una trampa, Shizune, reveló Hiruzen, caminando alrededor del escritorio. Y si resulta ser una trampa, Naruto es el más adecuado para sacar a su equipo de ella. Eso, o simplemente va a esta misión porque quiere asegurarse de que Sakura siga viva, especuló Tsunade. De cualquier manera, debe ser cauteloso, dijo Hiruzen en un tono sombrío. Tengo la sensación de que algo más está en juego aquí. XXXXXXX Naruto caminaba por las calles, perdido en sus pensamientos sobre la próxima misión. Justo cuando estaba a punto de entrar en un carril, se detuvo. Un momento después, sonrió al sentir la firma familiar del chakra. Siguió adelante hasta que llegó bajo la sombra de un árbol. Es bueno verte después de tanto tiempo, Shino. De hecho, era el aburame. Llevaba una chaqueta de cuello alto que cambió por una con capucha del mismo color con la capucha levantada, y la blusa que ahora llevaba debajo se extendía hasta arriba con broches para cerrarla justo por encima de la nariz y debajo de la chaqueta. Hasta las rodillas, donde los pantalones negros ahora adornaban sus piernas y la cinta blanca desaparecía bajo las sandalias shinobi negras. Él también había crecido. Naruto era quizás solo una pulgada más alto que el usuario del insecto. Naruto, me alegra saber que pudiste reconocerme. Su tono realmente no había cambiado mucho, pero Naruto solo pudo escuchar el calor bajo la voz robótica. Me temo que las sombras lo delatan, reveló Naruto con una sonrisa. Luego sintió otra firma de chakra, su sonrisa se ensanchó. Se dio la vuelta solo para ver que algo grande aterrizaba justo enfrente de él. ¡Mierda, Kiba! ¿Qué le pasó a Kamaru? Kiba también había cambiado. La chaqueta forrada de piel fue reemplazada por una chaqueta negra con cuello sin capucha para cubrir el cabello castaño puntiagudo. Una camiseta interior de malla que se asomaba por encima de la caída en el cuello con broche. Pantalones shinobi negros cubiertos hasta las pantorrillas y sandalias shinobi negras con cremallera. A Kamaru no se quedó atrás. De hecho, Naruto llegaría a decir que a Kamaru tuvo el crecimiento más impresionante de los novatos, a pesar de no haberlos visto a todos. Ya no estaba el cachorro que cabría dentro de la chaqueta de Kiba, y lo que estaba en su lugar era un sabueso impresionante digno de ser llamado Ninken. Bien. Kiba parpadeó sorprendido antes de estallar en una sonrisa propia. Oye, Naruto. Sabía que eras tú. Tu olor ha estado apareciendo y pensé que habías vuelto, pero nunca te vi, exclamó alegremente, saltando del perro para correr hacia Naruto. Compartieron un apretón de manos y un abrazo, después de lo cual Naruto se acercó a Kamaru. En realidad, acabo de regresar de una misión de Tsuna, le informó Naruto, rascando a Kamaru detrás de las orejas, ganándose un gruñido de satisfacción del perro. Diría que a Kamaru es el que más ha crecido de todos nosotros, comentó, riendo mientras el perro se ponía de pie sobre sus patas traseras, lamiendo la cara de Naruto con entusiasmo. Y ahora eres el más alto de todos nosotros, se quejó Kiba con buen humor. Naruto miró a su alrededor. Y si ustedes dos están aquí, entonces el único que queda es, Naruto-kun. Naruto sonrió mientras se daba la vuelta. Ahí estaba ella, y se atrevía a decirlo Naruto, y Nata era fácilmente una de las chicas más hermosas de aquí. Se había rellenado incluso más que Temari, y su cabello ahora era más largo, cayendo hasta su cintura, pero su flequillo todavía estaba cortado al estilo princesa. Todavía usaba su chaqueta, pero ya no era voluminosa como era, mostrando indicios de su figura. Los pantalones shinobi eran largos y su Itaizeroate todavía estaba alrededor de su cuello. Casi me siento mal por tu padre, dijo en un tono fingido y compasivo. Ella sonrió y sacudió su cabeza. No lo estés. Se las arregla muy bien. Su voz seguía siendo tan suave como siempre, pero ahora transmitía confianza y una agradable falta de tartamudeo. Los tres años fueron buenos para ella, al parecer. Después de hablar un poco más, se separaron, dejando a Naruto solo una vez más. Se preguntó si debería irse a casa o no, pero decidió no hacerlo. Con Temari dormida, no había mucho que pudiera hacer excepto repasar algunas ideas de Fuinjutsu. O podría ir a visitar a alguien más. Extendió sus sentidos y descubrió que su objetivo estaba de vuelta en su casa. Cambió de dirección y caminó hacia un lugar que no había visitado desde que tenía cuatro años. Caminando durante diez minutos, llegó a su destino. Realmente no ha cambiado mucho, suspiró con nostalgia mientras contemplaba el recinto de Sarutobi. La última vez que vino aquí fue la primera vez que sintió que tenía una familia. Gigi lo había traído aquí cuando era su cumpleaños. Le habían presentado a los padres de Konohamaru, quienes no lo esperaban en ese entonces. También le habían presentado a Asuma. El homin realmente no lo odiaba en ese entonces, pero tampoco amaba a Naruto. Mantuvo sus interacciones con Naruto neutrales, por lo que su yo de cuatro años estaba agradecido. Se acercó a los guardias en las puertas del recinto. Estoy aquí para ver al Sandaime. ¿Está disponible? Regresó hace muy poco, de hecho, respondió el guardia, acompañándolo al interior. Vio a varias personas, ya sea hablando o entrenando. Algunas personas vieron y comenzaron a susurrar entre sí, pero él los ignoró. Pronto, estaban justo afuera de la casa de los Sandaime. Naruto le dijo al guardia que podía hacerlo desde aquí, ganándose una mirada cautelosa del guardia, pero finalmente se le permitió entrar. El interior de la casa era algo que Naruto siempre pensó que el anciano era. Simple, práctico, viejo, cálido y cansado. No era que las paredes de la casa se estuvieran derrumbando, pero Naruto sabía a ciencia cierta que el anciano perdió a su esposa la noche en que nació. Sus ojos parpadearon hacia una foto antigua del anciano y su esposa cuando eran jóvenes. Incluso en la imagen, sus ojos tenían un amor y una alegría que Naruto nunca había visto. Su esposa, Sarutobi Buako, había sido hermosa. Sin duda, su pérdida habría marcado al anciano de por vida. Tal vez también era la razón por la que la casa parecía cansada. Hacía años que faltaba uno de sus ocupantes. Ella era hermosa, la voz detrás de él habló con cariño. Naruto se giró lentamente, sin dar indicios de que estuviera sorprendido. Jiji le estaba sonriendo, como lo hacen todos los ancianos. Sé lo que estás pensando. Debes extrañarla, comentó Naruto, poniendo sus manos en los bolsillos. Hiruzen soltó un suspiro que transmitía exactamente la edad que tenía. Cada día. Se dio la vuelta y le hizo un gesto a Naruto para que lo siguiera, lo cual hizo. Simplemente no ha sido lo mismo después de que ella murió. Fue como si el corazón de la familia que la mantenía unida se rompiera, y con eso se separó la familia. Asuma tomó su muerte particularmente fuerte, lo cual no fue sorprendente considerando como él siempre estuvo más cerca de ella que de mí. Su muerte empujó a Asuma más lejos de mí. Él y Naruto entraron a su oficina y se sentaron a ambos lados de la mesa. Puso un poco de tabaco y encendió su pipa, tomando una larga inhalación. Ni siquiera tuve la oportunidad de vincularme con él nuevamente cuando era Okage una vez más, después de que tu padre falleciera. Si te recuerda momentos tan dolorosos, ¿por qué sigues colgando ese cuadro? Preguntó Naruto con curiosidad. Hiruzen sonrió mientras daba la respuesta. No me recuerda solo a tiempos dolorosos. Naruto asintió y respiró hondo, preguntándose de repente qué decir. Después de todo, habían pasado tres años y había madurado. Ya no podía preguntar nada sin dudarlo. ¿Cómo estás, Jiji? Hiruzen sonrió un poco más. Mejor que nunca. Naruto arqueó una ceja. ¿En serio? Tienes tres años más y sigues fumando como si no hubiera un mañana. Hiruzen soltó una carcajada fuerte y sincera. Nunca dejas de hacerme reír, Naruto. Sí, puede que tenga tres años más, pero me he sentido décadas más joven desde que le di el sombrero a Tsunade. En nuestro mundo, la gente tiene suerte de llegar a mi edad y aún más suerte de tenerla. Jubilarse en el tiempo libre. Para mí, la jubilación se siente como si estuviera viviendo en un sueño. Naruto se rió entre dientes ante la última declaración. Estoy seguro de que sí. Es raro en el mundo shinobi que las personas logren sus sueños. Se sentaron en silencio por un momento, después de lo cual habló Naruto. Entonces, ¿cómo pasas tu tiempo libre ahora? Hiruzen lanzó una botanada de humo, recostándose en su asiento. Bueno, incluso antes de dejar el sombrero, Konoha Maru me había estado rogando que lo entrenara. Lo he estado entrenando con bastante regularidad desde los últimos tres años. Naruto sonrió. ¿Es así? Entonces debe haberse vuelto bastante bueno. Hiruzen dio un gruñido evasivo. Ha mejorado, eso es seguro. Pero todavía tiene mucho camino por recorrer antes de llegar al nivel de Chunin. Naruto sonrió. ¿Tienes altos estándares? Jiji. Hiruzen resopló. Soy el Sandaime Okage, muchacho. Por supuesto que tengo altos estándares. ¿Crees que mis alumnos se convirtieron en Sanin así como así? Naruto estuvo completamente de acuerdo con ese argumento. No, no lo hicieron. Y veo que tienes una buena entrada en el libro de Bingo, dijo Hiruzen con una mirada de complicidad. Naruto se frotó la nuca. En realidad, fue algo que nunca esperé, para ser honesto. Vaya. No pensé que asustar a un equipo de Iwashinobi me llevaría al rango SS. Hiruzen cruzó los dedos y apoyó la barbilla sobre ellos, inclinándose hacia adelante. ¿Te importaría decirme qué pasó? Naruto sonrió y sacudió la cabeza. No, en absoluto. Escena retrospectiva sabes, a veces me pregunto cómo diablos te convertiste en un maestro de espías, se quejó Naruto. Hiruzen cruzó el ceño y se dio la vuelta, apenas haciendo un puchero. ¿Cómo iba a saber que el cliente nos traicionaría con los Yakuza? La expresión inexpresiva de Naruto fue impresionante. Ambos sabemos que pensaste que el tipo era sospechoso desde el principio. Hiruzen negó con la cabeza. Tratamos con muchos clientes turbios, pero muy pocos tuvieron el descaro de traicionarnos. Además, el tipo no había hecho nada significativo para estar en mi radar. Mi red de espionaje actualmente se está extendiendo casi al límite. Para vigilar a nuestro grupo de mercenarios residentes. Naruto chasqueó la lengua, agitando un dedo. Sabes que es una excusa bastante débil para ti. Seguramente podrías haberme pedido que lo vigilara con algunos de mis clones. Hiraiya volvió su ceño fruncido hacia él. Entonces, ¿por qué no lo dijiste? Naruto se encogió de hombros, completamente despreocupado por el ceño fruncido. Estabas a cargo de la misión. Además, pensé que sabías mejor cuando se trataba de tratar con personas sospechosas, así que confié en ti. Ahora, seré un poco más cuidadoso. Cuidado, mocoso, gruñó Hiraiya, ansioso por golpear con el puño el cráneo de Naruto. Mis más sinceras disculpas, honorable maestro de espías, se inclinó Naruto, y Hiraiya casi pudo ver el sarcasmo rezumando como una cascada. Tomando una respiración profunda, contó hasta 10 y lo soltó. A veces, Naruto se metía demasiado bien bajo la piel. Se les asignó la misión de recuperar la propiedad robada de un noble que alguien había robado. Resultó que el clan estaba prácticamente en guerra con otro clan, casi como una hermana, por la posesión de una espada que, según se decía, nunca desafilaba, sin importar cuántas veces se usara. La lección que Hiraiya le había enseñado cuando se trataba de situaciones como estas era, mantente neutral si puedes evitarlo. Si no era asunto tuyo, no lo conviertas en asunto tuyo. Desafortunadamente, fueron contratados por uno de los dos clanes para robar la espada y dársela. Entre Naruto y Hiraiya, robar la espada no fue gran cosa. De hecho, lo único interesante fue que Naruto tuvo que hacerse pasar por una sirvienta para infiltrarse en el otro complejo. Un sirviente que tenía una aventura secreta con la cabeza. Tenía que hacerlo para que la sirvienta no se metiera en problemas después de que terminara de usar su disfraz. Robar la espada fue fácil, pero la devolución fue inesperada. Resultó que los Yakuza tenían los labios algo sueltos y el jefe del clan para el que trabajaban ya tenía a los Yakuza en una nómina, y los había enviado a robar la espada de Naruto y Hiraiya, despidiéndolos después. Los contratos de misión de Konoha tenían una cláusula específica en ellos. Si el cliente incumpliera el contrato, el shinobi de Konoha tomaría represalias con un perjuicio extremo. Así que Hiraiya y Naruto despacharon fácilmente a los Yakuza, volvieron con el traidor y actuaron como si no supieran nada sobre quien envió a los Yakuza tras ellos. El tipo se vio obligado a darles el dinero y, después de que lo hizo, Hiraiya lo remató. Más tarde devolvieron la espada de donde la robaron. Fue algo divertido, pero Naruto no deseaba volver a lidiar con algo así. Entraron en un pequeño pueblo y alquilaron una habitación en una posada. Hiraiya se fue a hacer Kami sabe que, mientras que Naruto decidió que un baño en el arroyo cercano le haría bien. Agarrando una toalla y algo de ropa extra, salió a caminar tranquilamente hacia el arroyo. Encontrando un lugar particularmente apartado para no tener que lidiar con la vergüenza de la desnudez, saltó al agua, dejando que el agua fresca del arroyo lo relajara. Pero incluso cuando se bañaba, se mantenía consciente de su entorno. Y recogió cuatro firmas de chakra, tres de nivel medio a alto de Chunin y un Jonin, convergiendo en su ubicación. Él suspiró. ¿No puedo tomar un descanso en algún momento? Ni siquiera un minuto después, saltó fuera del agua cuando se formó un dragón de agua y trató de tragarlo. Una mueca de irritación se grabó en su rostro cuando enfrentó a sus atacantes, completamente desnudo. Lo primero que captó fue que era un equipo de Iwa, rodeándolo en un semicírculo. Dos niños, un hombre y una niña, de izquierda a derecha. Los chicos lo miraban boquiabiertos, y luego enfocaron sus miradas justo encima de su cabeza, las mejillas rojas y claramente sintiéndose incómodos. Nada digno de mención sobre ellos. El Honin del grupo lo miraba directamente a la cara, pero el ligero movimiento de su ceja le dijo a Naruto que el Honin estaba tratando de no dejar que la incomodidad lo afectara. Nada digno de mención aquí también. La chica del grupo ni siquiera intentaba apartar la mirada. Su rostro estaba completamente rojo y sus ojos seguían moviéndose hacia abajo de vez en cuando, su expresión era una mezcla de vergüenza, rabia y queridos Kami, ¿era eso apreciación? Distraídamente, notó que tenía los ojos rosados, un color muy inusual para los ojos. Se obligó a sacar cualquier vergüenza de su sistema mientras trataba de verse tan digno como podía mientras estaba desnudo. ¿Qué están haciendo? Su pregunta fue dirigida al Honin, quien se enderezó un poco. Sus ojos se endurecieron y habló con un desprecio apenas disimulado. Para matarte, Namikaze. Así que era el viejo rencor de Yonda y me mató a nuestros parientes. Aún así, les seguiría la corriente. Tal vez podría divertirse aquí si hacía las cosas bien. ¿Puedo preguntar por qué? Uno de los chicos habló. Te lo sabes muy bien, bastardo. No te hagas el tonto con nosotros. Naruto adoptó una expresión burlona mientras se cruzaba de brazos. No, realmente no lo sé. ¿Podrías decirme por qué? Bueno, en realidad lo sé, pero quiero saber de ustedes. La chica habló, ya que no podía soportar su desnudez. Primero ponte algo de ropa, maldito. Naruto sonrió mientras ayudaba a levantar los brazos, en señal de rendición. Oye, no me grites como si fuera mi culpa. Hiciste que saltara fuera del arroyo. Se inclinó y recogió su toalla, envolviéndola alrededor de su cintura. Además, realmente preferiría que mantuvieras los ojos hacia arriba. No creas que no capté tus miradas, señorita pervertida. Una vena latía visiblemente en su sien mientras se sonrojaba, como sus ojos. No soy un pervertido, imbécil. Está bien, basta. El honin aparentemente tuvo suficiente de la conversación sin sentido. Luego se volvió hacia Naruto, con una mirada llena de odio en su rostro. Tenemos una cuenta que saldar, Namikaze. ¿Qué puntaje? La calma con la que Naruto hizo su pregunta pareció llevar a la chica al límite. El puntaje que tu maldito padre nos disparó, imbécil. Él mató a mil de nuestros shinobi sin pensarlo dos veces. ¿Tienes alguna idea de lo que eso le hizo al nombre de nuestro pueblo? Todo lo que se nos recuerda es por lo mucho que perdimos. A tu padre en la guerra. Destrozó tantas familias, incluida la mía. Mató a mi madre. Al final, las lágrimas se deslizaban por sus ojos. Naruto miró a los demás. Todos tenían rostros duros que estaban furiosos burbujeando en sus ojos. Respiró hondo, esta era una situación delicada y debía manejarse como tal. Sería tan fácil antagonizarlos, pero tenía que intentar una razón, incluso si tenía una probabilidad casi insignificante de funcionar. Miró a la chica directamente a los ojos. Entiendo tu enojo, créeme que lo hago. Pero debes escuchar mi argumento antes de intentar cualquier acción, suplico. La chica solo agarró su cuna y con más fuerza. ¿Qué podrías tener que decir ahora? Naruto entrecerró los ojos. Primero que nada, fue una guerra. Tu aldea no fue la única que sufrió. Las pérdidas se repartieron en ambos lados, levantó una mano para evitar que alguien gritara, segundo, no olvides que fue tu aldea la que comenzó la guerra. Forzaste una represalia de Konoha. Todo lo que mi padre hizo fue proteger su hogar. Lo que llamas masacre, mi padre lo llamaba deber. No pienses ni por un segundo que disfrutó terminar con mil vidas y dispersarse. Cientos de familias. Hizo lo que era necesario. ¿No harías lo mismo si estuvieras en su lugar? ¿No matarías para proteger tu hogar? Miró directamente a la chica mientras hacía sus preguntas. La ira en sus ojos estaba siendo reemplazada lentamente por frustración. Ya sea por la espera de matarlo, o por no poder encontrar una respuesta a su pregunta. Y por último, mi padre está muerto. Ha estado muerto durante 15 años, desde el día de mi nacimiento. El hombre que querías muerto está muerto, y ni siquiera pasó un día con su hijo antes de morir. ¿Qué más quieres? El día que la noticia de la muerte de Yeyo Flash llegó a Iwa, nos regocijamos. Dijo el Honin en voz baja. Celebramos el hecho de que el asesinato de muchas familias del pueblo finalmente había llegado a su fin. Pero no termina ahí. Buscamos durante años. Pero no encontré ninguno. Pero el día que nos llegó la noticia de tu identidad, no sabes cuánto nos enojó, Namikaze. Pensar que ese bastardo tuvo un hijo. Pensar que él creó su familia, mientras masacraba a la nuestra. No me sentó bien con nosotros. Por eso te mantuvimos vigilado, esperando nuestro momento. Sus ojos se endurecieron con determinación, mientras adoptaba una postura con los demás. Ahora que tenemos la oportunidad perfecta, ¿realmente crees que me dejaría influir por tus bonitas palabras? ¿Crees que alguno de nosotros lo haría? Naruto descruzó sus manos. No pensé. ¿Algunas últimas palabras antes de que te reúnas con tu padre, bastardo? Naruto suspiró. Este rencor tuyo no tiene sentido. Tonto insolente. Fue uno de los chicos el que gritó, arrojándole una horda de kunai. Naruto se desvaneció en un chumpo, dejando una imagen residual y apareciendo a unos metros de distancia. Vamos chicos, piénsenlo. ¿Por qué están tratando de matarme por algo que hizo mi padre? No tiene ningún sentido. Solo muere, Zumbag. El chico que había arrojado el kunai corrió hacia él, tratando de cortarlo. Los ojos de Naruto se endurecieron, el razonamiento había fallado. Ahora era el momento de hacer un punto. Atrapó fácilmente la mano del kunai por la muñeca y le dio un empujón en el pecho que lo empujó hacia atrás varios pies. Su sentido del peligro zumbó, haciéndolo agacharse y fallar un corte en su cuello. Difuminó en un chumpo una vez más, apareciendo justo detrás de su atacante, el segundo chico, y lo pateó en la espalda, causando que se estrellara contra un árbol. Los pinchos de repente brotaron del suelo, y él habría sido ensartado si no hubiera saltado alto. Sus ojos se abrieron un poco cuando el honin se encontró con él en el aire, con una expresión de rabia y una puñalada en camino a su corazón. La puñalada conectó, y su imagen estalló para revelar una roca del tamaño de un puño humano. El honin entrecerró los ojos con frustración cuando aterrizó, buscando al rubio. Kurotsuchi se levantó de donde había lanzado el jutsu, mirando a su alrededor desesperadamente. Los chicos regresaron de donde los habían arrojado y también estaban mirando a su alrededor. De repente, el honin gritó mientras saltaba. Pato. Todos cayeron al suelo cuando el chorro de agua enfocado como una navaja se deslizó en un arco, cortando todos los picos y derribándolos, permitiendo que todos tuvieran una vista clara del campo una vez más. Si no fuera por la situación, habría sido una vista divertida. Naruto en una toalla, las manos en un sello, expresión confusa en su rostro y agua goteando de su boca. Se enderezó y miró al honin, molesto. Me hiciste fallar un tiro perfecto. El honin sonrió con dientes y se abalanzó sobre Naruto, participando en un combate cuerpo a cuerpo. Sus movimientos eran notablemente más pulidos que los del chunin, pero era un poco lento para los ojos de Naruto. Naruto. Atrapó una patada giratoria trasera por el tobillo, e hizo girar al honin en un arco y lo tiró al suelo. Luego lo levantó de nuevo y lo arrojó hacia la chica que corría hacia él. Deberías estar agradecido de que no te di quemaduras de tercer grado, comentó Naruto, para nada perturbado por los ataques. Kurotsuchi vio rojo y aceleró a través de los sellos. Doton. Dosekiryu. Estilo de tierra. Tierra y dragón de piedra, Naruto se desvaneció una vez más en el último momento, apareciendo lejos del shinobi de Iwa. Se inclinó y tomó un kunai. TCH, esto habría sido mucho más fácil si solo tuviera mi kunai especial, murmuró. ¿Qué dijiste? Gritó un chico, manos preparando un jutsu. Naruto hizo una expresión de sorpresa. Oh, solo estaba diciendo que esto hubiera sido mucho más fácil para mí si hubiera tenido mi kunai especial. Ya sabes, tres puntas y una fórmula escrita en el mango. Estoy seguro de que lo sabes. Kurotsuchi palideció. Él no podría saber ese jutsu, ¿verdad? Estaba muy avanzado. El honin expresó sus pensamientos, con moción clara en su voz. ¿Conoces ese jutsu? Naruto sonrió, en parte con encanto y en parte con picardía. ¿Soy su hijo, no? Entonces su rostro se borró de toda expresión tan rápido que fue como un latigazo. Y te tengo marcado. Ante ellos, literalmente desapareció de su lugar. No borrosa, desvanecida. Como si hubiera desaparecido de la existencia. Se movió para gritarles a todos, para moverse, pero estaba congelada en estado de shock, al igual que los demás. Pero se movieron antes que ella, cayendo hacia adelante, las caras golpeando el suelo, la vida extinguida de sus ojos. Se acabó en un instante. Lentamente giró su cuello hacia donde los niños vacían ahora como un charco de su propia sangre. Namikaze caminaba hacia ella con calma, la sangre goteaba del cuna y en su mano. Ella gruñó sin palabras y estaba a punto de moverse cuando se congeló, esta vez de verdad. No fue un shock, realmente no podía mover un músculo. Se sentía como si varias varillas estuvieran atascadas en su cuerpo, manteniéndola en su lugar. Kanashibari no Jutsu, Namikaze reveló la respuesta a la pregunta en su mente, ahora parada justo frente a ella. Algo muy útil para mí en el campo. Agarró su mano que sostenía el cuna y la movió suavemente hacia abajo, y ella no pudo hacer nada para resistirse. Se sintió avergonzada y disgustada consigo misma por ser tan débil. Primero su madre es asesinada por el padre, ahora ella iba a ser asesinada por el hijo. No te voy a matar, dijo, como si leyera sus pensamientos. Luego se inclinó, su rostro justo al lado del de ella y, a pesar de sí misma, ella se sonrojó intensamente al sentir su cálido aliento en la oreja. Odio o no, era innegable que Namikaze era extremadamente caliente y muy bien dotado. Vas a llevar a tus camaradas y regresar a Iwa. Le dirás a tu caje exactamente lo que sucedió aquí. Tú instigaste esta pelea, no yo. Tú me provocaste y yo tomé represalias. Luchaste, yo gané y tú perdiste. Aquí hay una advertencia. A partir de ahora, si algún shinobi de Iwa me provoca solo para resolver un viejo rencor, tomaré represalias multiplicadas por 10, si se o, sin saberlo, causando que Kuroksuchi se estremeciera ante la amenaza detrás de las palabras. Para resumir, retrocede, sus palabras fueron literalmente un gruñido salvaje en su oído. Luego dio un paso atrás, sin signos de ira o la amenaza con la que habló. Esta es mi primera y última advertencia para Iwa, le informó, caminando ahora hacia su ropa. Luego se giró para mirarla por última vez. Raijin no te, nunca otorga misericordia dos veces, sus ojos eran astillas de pedernal de hielo azul. Recuerda eso. Dejó el claro después de eso, dejándola congelada. Final de retrospectiva y lo siguiente que sé es, que tengo una entrada en el libro de Bingo, finalizó Naruto con un aplauso. Hiruzen tenía los ojos entrecerrados pensando. Ya veo, las cicatrices de las heridas que tu padre le hizo a Iwa son profundas. Naruto extendió sus manos en el gesto universal de cómo funciona esto. ¿Por qué estarían guardando rencor por un hombre muerto? ¿No es más fácil seguir adelante? Hiruzen se frotó la frente. Debes saber que Iwa perdió mucho en la tercera guerra, Naruto. La mayor parte debido a tu padre. Nunca una aldea oculta había sufrido una pérdida de esta magnitud en la historia. Y acabar con Mil Shinobis debilitó drásticamente su fuerza militar. Que lleva años reconstruir. Incluso ahora, sospecho que es posible que todavía no hayan repuesto esos números. Es difícil olvidar esas cosas, Naruto. Naruto frunció los labios y miró hacia abajo. ¿Qué haría él si alguien le hiciera eso? ¿Seguiría odiándolo o lo dejaría ir? No sé lo que haría. Hiruzen ganó un brillo de comprensión en sus ojos. Es difícil ponerse en el lugar del enemigo para entenderlo, Naruto. Naruto inclinó la cabeza hacia un lado, arqueando una ceja. Bueno, esto suena como algo en lo que no me gustaría pensar. Se sentaron en silencio por unos momentos, cada uno perdido en sus pensamientos. ¿Fue Danzo quien ofreció el reemplazo, no? Hiruzen levantó la vista sorprendido. ¿Cómo supiste? Tsunade no parecía tan feliz cuando pensó que ya tenía un reemplazo, respondió Naruto. Hiruzen suspiró y se frotó la frente. Sí. Pero cada shinobi solo debe obedecer al ocaje. Si algunos están trabajando para él, ¿no lo hace parecer sospechoso? Podrías iniciar una investigación sobre él. Mi viejo amigo es demasiado cuidadoso para eso, reveló Hiruzen con el cansancio que sentía cada vez que hablaba con o sobre Danzo. La raíz todavía existe, estoy seguro. Pero no tenemos evidencia. Naruto permaneció en silencio, sin revelar su plan para eliminar al miembro raíz tan pronto como lo conociera. Quería que Iji tuviera negación en esto. Hiruzen miró a Naruto con suma seriedad, haciendo que el rubio se enderezara en su asiento. Te aconsejo que tengas cuidado, Naruto. Danzo quiere vigilarte, porque solo puedo especular. No entregues demasiada información. Naruto asintió de vuelta. No esperaría nada más de la momia vendada. Bueno, bueno, si no es Raijin no te... Naruto giró la cabeza para ver a un hombre barbudo entrar en la habitación, las manos en los bolsillos y, como la mayoría de los Sarutobi, un cigarrillo en la boca. Lo saludó con una sonrisa. Eh, Naruto. Naruto sonrió, levantándose para saludar al hombre. Con cierta presunción, notó que solo era un poco más bajo que el oso Honin. Dándose la mano, comentó. Tan lleno de humo como siempre, Asuma-san. Asuma resopló. Difícil dejar ese hábito es más bien. Naruto estuvo de acuerdo en ese aspecto. En ese momento, su nariz captó un olor extraño proveniente del hombre. Un aroma muy femenino. Él sonrió y le dio una mirada de complicidad. Bueno, espero que tú y tu equipo estéis bien. Felicitaciones por vuestra relación. Asuma balbuceó. Kuke relación. Naruto se volvió hacia Hiruzen, quien también tenía una sonrisa en su rostro. No te preocupes. Podemos guardar un secreto. Asuma intentó superar la vergüenza. Bueno, en realidad quería hablar contigo sobre algo. Naruto levantó una ceja, la sonrisa aún en su rostro. Oh. Cuéntalo. Asuma se quitó el cigarrillo de la boca. He entrenado bastante duro a mi equipo en los últimos tres años. Si bien han mejorado, quiero ponerlos a prueba contra un shinobi de rango S. Ahora nos estamos enfrentando a Katsuki, y tarde o temprano se enfrentarán. Uno de los mercenarios. Quiero ver, y que ellos vean, cómo les va contra un peso pesado de rango S. Naruto sonrió, pero había un deleite malicioso en su sonrisa. Esto suena más interesante por segundos. Estoy dentro. Asuma estaba un poco preocupado al ver la encantadora sonrisa en el rostro de Naruto, pero dejó de lado su preocupación. Tal vez solo estaba feliz de volver a ver a sus amigos, ver lo fuertes que se habían vuelto. O tal vez, susurró una pequeña parte de su mente, acabas de firmar las sentencias de muerte de tus alumnos. Asuma apartó la voz, enmascarando lo preocupado que estaba por la pelea. Luego le preguntó a la rubia. Entonces, ¿cuándo hacemos esto? Naruto cruzó las manos. De hecho, me estoy preparando para una misión en este momento, se supone que es bastante arriesgada. Entonces, ¿vamos a hacer esto después de que regrese? Asuma asintió, complacido de haber obtenido lo que quería. Bien por mí. Naruto luego se volvió hacia Jiji. Fue agradable hablar contigo, Jiji. Hablemos un poco más tarde. ¿Quizás conseguir un tazón de ramen? Y Ruz en sonrió. Claro. Buena suerte en tu misión. Naruto luego salió de la oficina, dejando solos a padre e hijo. Hubo un silencio por unos minutos, luego de lo cual habló Asuma. Mis estudiantes no tienen ninguna posibilidad, ¿verdad? Y Ruz en solo sonrió. ¿Crees en ellos? Asuma se dio la vuelta. Por supuesto que sí. Ahí está tu respuesta. Asuma lo dejó así. Su padre tenía la molesta costumbre de hablar en clave. No iba a sacar nada más de él. XXXXXXXXX así que estás supervisando los exámenes de Chunin? Shikamaru se encogió de hombros, luciendo molesto con la tarea que le había sido asignada. Problemático, pero no me puedo quejar. No puedo hacer lo que quiero. Naruto señaló secamente. Si te permitieran hacer lo que quisieras, nunca te volveríamos a ver. Shikamaru parecía descontento. Tal vez no sería perturbado de mi sueño de vez en cuando. Vamos, Shikamaru, sería tan aburrido sin ti. Naruto volteó a ver al dueño de la voz cordial y alegre. Shouji había crecido, tanto su cabello como su cuerpo. Llevaba ropa similar a la de su padre, con el símbolo de Akimichi. Sin embargo, la diferencia entre hace tres años y ahora era que Shouji tenía mucho más músculo a su disposición debajo de la capa de grasa. Naruto sonrió mientras intercambiaban un abrazo. Estoy seguro de que puedes arreglártelas de alguna manera. Ah, Naruto, ¿has adelgazado más que antes? Shouji frunció el ceño a su amigo. Mi apetito es tan saludable como siempre, Shouji, respondió Naruto con una sonrisa fácil. Tal vez deberías comer más. Eres todo piel y huesos, reprendió Shouji, sacando una bolsa de papas fritas. Naruto resopló. Comparado contigo, lo soy. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Estaba hablando con Shikamaru sobre, su sentido del peligro zumbó con fuerza, haciendo que su cabeza se volviera a un lado. Shikamaru y Shouji estaban justo detrás de él, notando el ataque al mismo tiempo. Pero Naruto ya se estaba moviendo. El aire apareció alrededor de su mano como una cuchilla de viento, cortando a la extraña criatura blanca y negra. Tan pronto como lo cortó, estalló en un líquido negro que era, tinta. Naruto no perdió más tiempo, desapareciendo en un paso relámpago y apareciendo justo detrás de su atacante, Kunai en la garganta. Shikamaru y Shouji se quedaron boquiabiertos ante la velocidad con la que Naruto se movió hacia el atacante, quien llevaba una diadema de Konoha. Naruto observó a su atacante de cerca, aprendiendo todo lo que pudo. Piel pálida, que sugiere pasar un periodo prolongado de tiempo lejos de la luz solar. Apenas huele a aire de alcantarillado, lo que significa que permanece bajo tierra, cerca de las alcantarillas. Elección inusual de ropa, equipo único. Prefiere el combate a larga distancia, oculto a los ojos, pero tanto sugiere que tampoco carece de experiencia en el combate cuerpo a cuerpo. Edad aproximada, 15 a 17 años, bajo nivel de reservas de chakra honing. El chakra se refina, lo que es indicativo de un alto nivel de control. Eres bueno, lo felicitó, con los ojos entrecerados. Todavía sospechaba mucho que este tipo no se había movido ni un poco, incluso después de haber sido visto. El chico giró la cabeza y lo miró con ojos calculadores, antes de dedicarle la sonrisa más falsa que Naruto había visto en su vida. Sabía que eras rápido, pero no pensé que fueras tan rápido, Uzumaki Naruto. Me considera un extraño, o simplemente desconoce mi estatus de jefe de clan. La sonrisa más falsa que he visto en mi vida, ojos completamente vacíos de emoción. Sí, este tipo es Rod. Ahora es mi oportunidad. ¿Cómo hizo? No sé cómo llegaste al pueblo, pero ya terminaste. Con eso, Naruto cortó la garganta. El chico había intentado alejarse, pero Naruto ya lo había congelado con Kanashibari. La sangre fluía de su vena yugular como una cascada, y sus ojos mostraban un completo shock. Naruto observó desapasionadamente como la vida se desvanecía de sus ojos. Shikamaru y Chouji se unieron a él en el techo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el horror. Naruto, ¿qué has hecho? Naruto miró a Shikamaru, respondiendo como si hablara sobre el clima. Era un espía. Yo lo maté. Naruto se encontró de regreso en la oficina del Okage. Se preguntó ociosamente si realmente había pensado en esto cuando Kurama le había presentado la idea. Casi inmediatamente cuando el pensamiento cruzó por su mente, lo descartó. Era evidente para todos que Danzo tenía la intención de vigilar de cerca a Naruto, para medir su nivel de amenaza. Si podía controlarlo o no, directa o indirectamente. Por supuesto, Naruto no era tan estúpido como para creer que Danzo le dispararía directamente. Danzo fue llamado Yami no Shinobi, el Shinobi de la oscuridad, porque trabajaba desde las sombras. Su modus operandi iba completamente en contra de las pautas éticas de cualquiera. El diario de su padre le había proporcionado a Naruto una visión profunda del funcionamiento de la raíz. Y hubo una cosa que se destacó más. No había Shinobi más leal a Konoha que Danzo. De hecho, el hombre era tan leal que estaba dispuesto a cruzar fronteras que nadie se atrevería a cruzar. Ahora que estaba frente a Tsunade, Naruto se preguntó qué haría el hombre. Si llamó a Naruto por el asesinato de un Shinobi de Konoha, Naruto estaba más que listo con su respuesta. Y si lo hiciera, entonces tendría que responder cuando tenía autoridad para comandar Shinobi. Tsunade dirigió una mirada que bordeaba la mirada a su compañera rubia. Vamos al asunto. Naruto, sé que eres un Shinobi muy poderoso, y también muy inteligente. De lo contrario, no te habrías ganado tu entrada en el libro de Bingo. Desde que lo he sabido, he visto que nunca realizas una acción de este nivel de profundidad sin pensarlo bien. Así que realmente me gustaría escuchar tu razonamiento de lo que te hizo matar al Shinobi a la vista. Danzo dio un paso adelante y Naruto tuvo que elogiar al hombre. El endurecimiento alrededor de sus ojos fue el único indicio de que Danzo estaba un poco más que un poco disgustado por el giro de los acontecimientos. Okage-sama, yo, inmediatamente fue silenciado, cuando Tsunade le lanzó una mirada desagradable. Solo puedes hablar cuando yo te lo permita. ¿Está claro, Danzo? Danzo inmediatamente inclinó la cabeza. Disculpas, Okage-sama. Su mirada se desvaneció y se volvió hacia Naruto. Escuchemos tu relato, Honinuzumaki, le pidió. Naruto asintió y de su boca salió la historia que él y Kurama habían inventado. Okage-sama, tiene razón al decir que no realizo ninguna acción drástica sin pensarlo bien, y eso nunca cambiará. En este caso, mi razonamiento es algo así. ¿Sabe que tengo una memoria eidética? Okage-sama. Tsunade negó lentamente con la cabeza. No estaba al tanto del hecho. No consta en su expediente. Naruto amplió su declaración. Para aquellos que no saben qué es la memoria eidética, les explicaré. Tener una memoria eidética significa que todo lo que veo, escucho, huelo, saboreo o siento, puedo recordar todo eso con una claridad casi perfecta, hasta el más pequeño detalle. Incluso puedo recordar cada conversación en la que he sido parte que ha tenido lugar hace años. ¿Cuál es tu punto? Naruto miró hacia Danzo, quien ahora lo miraba con el ceño fruncido. El punto es que el shinobi que acabo de matar era de mi edad, entre 15 y 17 años. ¿No es así, Danzo-san? A estas alturas, Naruto casi podía escuchar las ruedas girando en el cerebro del halcón de guerra mientras trataba de ver a dónde estaba llevando Naruto esta conversación. Casi con cautela, como si estuviera pisando un campo minado, respondió Danzo. Sí, él era de tu edad. Eso le da más credibilidad a mi historia entonces. Naruto sonrió agradablemente. Gracias, Danzo-san. Dirigiéndose a Tsunade, continuó su justificación. Como él dijo, él era de mi edad. Pero como dije antes, tengo una memoria eidética. Todo lo que veo, lo recuerdo y lo puedo recordar perfectamente. Adelantó su mano derecha, casi en un gesto de interrogación. Y confíe en mí Okage-sama, cada persona, que es dos o tres años mayor, o igual a mi edad en este pueblo, conozco su nombre y su rostro. A estas alturas, todos podían ver a dónde iba esto. Hiruzen no lo demostró, pero estaba aliviado por dentro de que Naruto hubiera logrado resolver esto por sí mismo. Un destello de comprensión entró en los ojos de Tsunade, pero se mantuvo en silencio, haciéndole un gesto a Naruto para que continuara. Y cuando vi la cara de ese shinobi, el primer pensamiento que me vino a la cabeza, fue quién era el shinobi y por qué nos estaba atacando a plena luz del día. Recordé cada cara que había visto y llegué a una sola conclusión. Nunca he visto a este tipo antes en mi vida. La mano izquierda de Naruto se apretó detrás de su espalda mientras luchaba por mantener una cara seria, porque Kurama estaba lleno de risa en su mente. Eso llevó a la conclusión de que se trataba de un tipo que se hacía pasar por un shinobi de Konoha y podría ser un posible espía. Si sospechabas que era un espía, deberías haberlo traído para interrogarlo en lugar de matarlo allí mismo, respondió Tsunade reflexivamente. Esa era una pregunta difícil, y necesitaba algunas tonterías. Ese era el procedimiento estándar cuando se encontraba cualquier individuo sospechoso. ¿Quizás se requería alguna desviación? Para ser honesto, Okage-sama, estaba operando por instinto en ese momento. Si bien alguien de mi edad no podría haber sido un espía por mucho tiempo, no sabía cuáles eran todas sus capacidades, si tenía medios seguros para escapar. ¿Nosotros o no? Es por eso que lo neutralicé antes de que pudiera hacer tal intento. Había un huinjutsu, un sello de maldición en su lengua que probablemente le impedía divulgar cualquier secreto. Alguien tiene muchos secretos sucios que ocultar, Okage-sama, respondió, su énfasis en la palabra claro para todos. Todos en la sala dirigieron sus ojos hacia Danzo, cuyo rostro permanecía inescrutable como siempre. En el interior, sin embargo, era una historia completamente diferente. Se estaba maldiciendo a sí mismo por mencionar este asunto en primer lugar. Había dejado bastante claro que Sai era su shinobi, y con Uzumaki revelando el propósito del sello, significaba que estaba sujeto a mucha atención no deseada de ahora en adelante. Ya era consciente de que Hiruzen le miraba mal en su visión periférica. Naruto decidió poner un poco más de calor en Danzo. Se encogió de hombros, por supuesto, podría haber quitado el sello si no lo hubiera matado, y tal vez lo habrías hecho hablar, pero no sirve de nada llorar sobre la leche derramada ahora, ¿verdad? Tsunade respiró hondo para ordenar sus pensamientos. Por lo que Naruto le había dicho, parecía que realmente creía que Sai era un espía. Pero Tsunade sabía que no era cierto, ya que ella le había sido presentada hacía solo unas horas, como subordinada de Danzo. Pero lo que ella no sabía era que Sai tenía un juinjutsu en la lengua para evitar que revelara secretos no deseados. Todavía recordaba la discusión con los ancianos. Escena retrospectiva era como un enfrentamiento contra dos bandos opuestos. Tsunade, Hiruzen y Shizune estaban sentados contra los dos ancianos, con el último de pie. El ambiente en la habitación era tenso y Tsunade solo quería salir de aquí y tomar un poco de sake. Tratar con los viejos locos nunca fue una experiencia agradable. Ella suspiró internamente. Oh, ¿cómo desearía poder pasarle el sombrero a Naruto ahora, ahora que es lo suficientemente fuerte? Pero, él no está listo. Aún no entonces, ¿qué es esta vez? Los dos ancianos la miraron con desaprobación por la falta de formalidad, no es que le importara. Esos dos podrían ir a morir a un pozo en algún lugar y ella ni siquiera pestañearía. Se trata de Uzumaki Naruto, Koa lo abrió la discusión. Tsunade y Hiruzen no dijeron nada, lo que Onura tomó como una señal para continuar. De ahora en adelante, no le asigne misiones que tengan la posibilidad de que se encuentre con Akatsuki, afirmó con firmeza. Tsunade reprimió el impulso de reprender duramente al anciano por hablarle así. ¿Quién se creía que era, dando órdenes al ocaje de esa manera? ¿Sabes la razón, no? Los ojos de Tsunade se posaron en la anciana. Ella era la peor de las dos, siempre pensando como si las decisiones de los mayores fueran absolutamente correctas. Cada vez que la discusión era sobre Naruto, estos dos siempre hablaban como si Naruto no fuera más que un impedimento para la guerra por la hoja. Solo les preocupaba la bestia que había dentro, no el contenedor, y eso la cabreaba. Oh, sí, ella y su sensei sabían muy bien lo que insinuaba Koharu. No lo envíes fuera del pueblo o Akatsuki lo atrapará. Habría resoplado si no fuera por los morales que de alguna manera aún permanecían arraigados en su mente. ¿Te das cuenta de que Naruto ahora es un shinobi capaz de derrotar a Hiraiya en su mejor momento, verdad? Los ojos de los dos ancianos se abrieron ante eso. Pero Koharu una vez más le recordó a Tsunade lo terca que era. Me niego a creer eso. Naruto puede ser un shinobi prodigioso, pero derrotar a Hiraiya es compl. ¿Estás acusando a mi alumno de ser un mentiroso, Koharu? Hiruzen la interrumpió con un brillo acerrado en sus ojos. Koharu tragó mientras retrocedía apresuradamente. N no, Hiruzen. Es demasiado impactante creer que un shinobi que ni siquiera ha alcanzado su mejor momento físico es capaz de derrotar a uno de los anime. Hiruzen apartó su mirada. Ya me lo imaginaba. Tsunade luchó contra el impulso de sonreír a los mayores. Incluso jubilado, sensei no había perdido la capacidad de silenciar a los mayores de manera efectiva. Ella continuó. Además, ¿qué podríamos ganar manteniendo a un shinobi de su calibre confinado en la aldea? Koharu habló de nuevo, su voz ahora mostraba signos de frustración. Al permanecer en la aldea, Akatsuki, no tuve problemas para secuestrar al kazecaje, justo desde el corazón de su aldea, la cortó secamente Tsunade. Koharu ahora estaba visiblemente apretando los dientes, y eso era una buena señal a los ojos de Tsunade. Y tuvieron éxito. ¿Qué te hace pensar que no intentarían esto de nuevo? Esta vez, fue Omura quien habló. Entonces, de ahora en adelante, asegúrate de que trabaje en un escuadrón de cuatro hombres con shinobis más hábiles y aumenta la vigilancia sobre él. Koharu no perdió el tiempo aprovechando la discusión. Además, disminuye la cantidad de misiones que se le asignan tanto como sea posible y limite el alcance de sus actividades. Si es posible, no lo dejes salir de la aldea en absoluto. Tsunade entrecerró los ojos al viejo murciélago. ¿Sabes cuál es mi respuesta? Ambos ancianos realmente parecían estar exhaustos al explicarle que su punto de vista era absolutamente correcto. Tsunade, Naruto no es un niño común. Es un hinchuriki. No, dijo Tsunade justo después de ella, con la furia brillando en sus ojos, levantes la voz cuando me hables. Para hacer cumplir su declaración, niveló una buena cantidad de intenciones asesinas contra los ancianos. Una vez que lucían apropiadamente asustados, ella continuó. Soy el ocaje y me tratarán como tal. Llámenme por mi nombre de nuevo y revocaré su autoridad como ancianos de la aldea. Ella los miró fijamente a los ojos, aumentando la cantidad de intención asesina hasta que fue casi sofocante. Ellos asintieron apresuradamente, y ella abandonó la intención asesina lentamente. Ella no permitirá que la presionen como lo hicieron con su sensei. Tomando una respiración profunda para calmar su ira por el momento, volvió a hablar. En cuanto a tu sugerencia, puedo decir con absoluta certeza que actualmente, Naruto es el shinobi más poderoso de esta aldea. ¿Esperas que personas más débiles que él lo protejan? Tsunade miró a los ancianos, frustrada por el segundo. Operará en una celda de cuatro hombres de todos modos. Y no lo mantendré confinado en la aldea. Es uno de los pocos, no, el único ninja en nuestra aldea que puede matar a los miembros de Akatsuki sin arriesgar gran parte de su vida. ¿Conoces el poder de ira y sin, no? Los mayores y ella estaban enfrascados en una competencia deslumbrante, hasta que Onura suspiró. Si lo atrapan, ¿qué harás? Tsunade ni siquiera dudó por un momento antes de dar su respuesta. Naruto no será vencido. Pero si llega a eso, entonces arriesgaré mi vida como Okage. Tsunade tenía un brillo de triunfo en los ojos cuando vio que los ancianos parecían derrotados. Estaba a punto de dar por terminada la reunión cuando Koa lo habló una vez más, con un brillo astuto en sus ojos. Pero, a cambio de tus condiciones, usarás el shinobi que seleccionemos para completar su célula de cuatro hombres. Tsunade tenía un mal presentimiento sobre lo que iba a escuchar a continuación. Ya había tenido en mente a una persona para llenar el escuadrón incompleto, pero tenía que escuchar a los mayores al menos algunas veces. De lo contrario, seguirían acosándola hasta que se rindiera. Toda sensación de triunfo la abandonó en un suspiro. Bien. Adelante, Danzo. Final de retrospectiva para resumir, Danzo había presentado a Sai, alguien que afirmaba haber entrenado personalmente. Si bien no se mencionó que él era de la raíz, Tsunade sabía que no debía pescar. Con Kakashi incapacitado, también tuvo que buscar otro líder para el equipo. Pero ahora no era el momento para eso. El relato de Naruto me dice que realmente creía que el shinobi Sai sugerido por Danzo era un espía en la aldea. Naruto, eres libre de irte. Pero no repitas esta acción en el futuro, le advirtió Tsunade. Danzo dio un paso adelante, sus ojos mostraban frustración. Okage-sama, ¿realmente va a dejarlo ir con un tirón de orejas? Él asesinó a mi subordinado. Naruto frunció el ceño y luego refutó la afirmación con calma. El asesinato es premeditado. Pero, un brillo astuto apareció en sus ojos mientras miraba al anciano, me pregunto por qué le pondrías un huinjutsu a tu propio subordinado, Danzo-san. Luego entrecerró los ojos y su voz se volvió sospechosa. Tal vez simplemente no querías que divulgara los secretos de que Rod todavía existe. La pregunta fue más que suficiente para calmar a Danzo. Rod se disolvió hace años debido a las órdenes de Sandaime, Uzumaki y San. Simplemente fue alguien a quien entrené para ser uno de mi guardia personal. Todas las personas en la habitación, excepto los ancianos, colectivamente contuvieron un resoplido. Solo un pensamiento pasó por sus cabezas. Esa es la mayor cantidad de mierda de caballo que he oído. Naruto se encogió de hombros con ligereza. Lo que digas. Luego se volvió hacia Tsunade. ¿Más órdenes, Okage-sama? Tsunade frunció el ceño y asintió. Sí, te encontrarás con tus nuevos compañeros de equipo en media hora, frente al campo de entrenamiento 7. Te pasaré más detalles relacionados con el liderazgo del equipo. No llegues tarde. Naruto asintió bruscamente. Ay, Okage-sama. Haciendo medio carnero, se fue en un shunshin. Tsunade finalmente dejó que la amplia sonrisa que había estado conteniendo durante toda la reunión floreciera en su rostro. Bueno, este fue un giro de los acontecimientos muy perturbador, dijo, sin sonar molesta en absoluto. Los ancianos especialmente parecían cabizbajos. Antes de que alguien pudiera hablar, Tsunade lo hizo. No iba a darles la oportunidad de superarla esta vez. Esto hubiera sido un revés si no hubiera tenido un plan de contingencia. Los ancianos miraron hacia arriba, confundidos. ¿Contingencia? Tsunade asintió alegremente. Sí. Una contingencia llamada Uzumaki Haruto. Los ancianos protestaron de inmediato. Tsuokage-sama, no puedes. No sabemos si se puede confiar en él. Tsunade levantó la palma de la mano, paralizando todas las quejas. Lo que sepas o no es irrelevante. Naruto me ha dado su palabra de que se puede confiar en Naruto y que asumirá personalmente la responsabilidad si algo sucede. Y antes de que digas que no está calificado, ni siquiera se molestó en decir. Ocultar su alegría, Haruto ha demostrado ser un shunin altamente capaz la semana pasada. Y estaba planeando ponerlo en el equipo de todos modos antes de que los ancianos me convencieran de lo contrario. Danzo sabía que había perdido su juego en esto. Él mismo había estado al tanto de los otros Uzumaki, y tenía que admitir que el chico era tan bueno con sus cadenas como Kusina, si no mejor. Había debatido si de alguna manera podría convencerlo de unirse a Root, pero luego descartó la idea. Para cada Uzumaki, la familia era lo primero. Y Haruto estaba demasiado cerca de su primo para que Danzo se arriesgara. Si no lo supiera mejor, y realmente no lo sabía, habría pensado que se trataba de una obra magistral de Uzumaki y Haruto. Danzo. No dio ninguna indicación de sus pensamientos cuando se enfrentó a su líder. Tsunade le dedicó una sonrisa de tiburón. No sonríe, pero sonríe. Ya no necesito a tu shinobi y, como tal, no te molestaré más. Puedes irte. Danzo asintió brevemente y salió de la oficina. Las cosas se le estaban yendo de las manos y necesitaba hacer un poco de control de daños. XXXXXXXXXX20 minutos después, Naruto estaba parado con Sakura en la entrada del campo de entrenamiento 7, esperando a sus nuevos compañeros de equipo. Su compañera de pelo rosa no se molestó en ocultar su curiosidad cuando lo vio venir. ¿Alguna idea de quién será este nuevo compañero de equipo y sensei? Naruto se encogió de hombros. Yo tampoco tengo idea. Ambos se quedaron en silencio por unos momentos, luego de lo cual Naruto habló en voz baja, cauteloso y un poco vacilante. Escucha, sobre lo que pasó en la oficina de Tsunade antes, Sakura lo interrumpió con un movimiento de cabeza. No, está, bien. Puedo ver de dónde vienes. Ella suspiró, los recuerdos de sus días de Genin llegaron al frente de su mente. Nunca pude ver más allá de Sasuke, la realidad de nuestro mundo. Nunca me puse serio hasta la segunda fase del examen. Todo lo que quería era que Sasuke me viera como yo lo vi a él. Suspiró una vez más, luciendo un poco deprimida. Yo solía ser bastante perra, ¿eh? Naruto rápidamente habló, nunca te llamé así. Sakura soltó una risita, pero no tenía humor. No era necesario, Naruto. Naruto estaba impresionado de lo lejos que había llegado su compañero de equipo. Admitir tus propias faltas fue el paso más difícil de superar y mejorar. Básicamente, era darle una oportunidad a tu ego y orgullo, y asegurarte de que se desmoronaran antes de comenzar a repararlos. Sakura se sacudió los pensamientos. Bueno, no quiero volver a pensar en esos días si puedo evitarlo. Entiendo completamente. Una vez más, el silencio reinó por unos momentos y una vez más, Naruto no pudo evitarlo. Pero esta vez, fue un comienzo engañosamente inocente para su conversación. Entonces, nunca tuve la oportunidad de hablar con ninguno de ustedes, pero, se inclinó con una mirada astuta en sus ojos, ¿la pasaste bien con mi primo? La reacción no tuvo precio. Sakura se atragantó con el aire y su rostro se sonrojó profundamente. Mientras le daba palmaditas en la espalda, Naruto no podía entender si era porque ella se estaba ahogando, si malinterpretó sus palabras o si había dado en el blanco. Mientras se nivelaba, lo miró ferozmente. ¿De qué diablos estás hablando? Nosotros no hicimos nada de eso. Naruto le dio una sonrisa de Cheshire a eso. Esto era demasiado bueno para dejarlo pasar. Cada vez que dije algo sobre eso, su rostro se calentó aún más, y Naruto empujó un poco más. Vaya, ¿ya te imaginas en esas situaciones con mi prima, Sakura? Niña traviesa se inclinó hacia atrás para evitar el golpe en la nuca. Oye. Estaba bromeando. Sakura todavía estaba sonrojada, y Naruto podía ver sus venas en la parte posterior de su puño mientras lo saludaba amenazadoramente. ¿De verdad te detenerías? O siguiendo tu consejo, puedo darte una paliza. Naruto levantó las manos en señal de rendición. Digas lo que digas. Me preguntaba si tú y él la pasaron bien cuando le mostraste Konoha. Naruto no sabía si era posible, pero el sonrojo de Sakura podría haber rivalizado con el de Hinata cuando eran genin. De inmediato, la ira se escurrió de ella y la vergüenza tomó su lugar. Vaya. Naruto la dejó avergonzarse por un rato. Entonces, ¿la pasaste bien? Sakura asintió, sin mirarlo. Tu prima es muy agradable. Naruto sonrió ante su aceptación. Conociéndolo, debe haberte invitado a salir. La cabeza de Sakura latía tan rápido que Naruto escuchó un crujido en su cuello. C. ¿Cómo sabes eso? Naruto le dio una mirada seca. Él es mi primo, Sakura. Ella lo miró boquiabierta por un momento antes de suspirar derrotada. Supongo que lo es. ¿Así que aceptaste? Sakura resopló, cruzándose de brazos y mirando hacia otro lado. Ve vaca. ¿Quién diablos invita a salir a un completo extraño después de conocerlo? Pero Naruto podía ver el rosa en su mejilla. Sonriendo, miró hacia el cielo. Era obvio que Sakura claramente sentía cierta atracción por su prima. Era solo cuestión de tiempo. Mi prima no es de las que se dan por vencidas, Sakura. Hirai ya se encargó de eso. Pronto, Naruto sintió que dos firmas de chakra se acercaban a su posición. Sonrió cuando reconoció a uno de ellos. El otro era claramente desconocido. Dos personas aparecieron frente a ellos. Uno era Naruto con un chaleco Chunin sobre un uniforme estándar, su diadema envuelta alrededor de su frente y el otro era un hombre de aspecto relativamente normal con un chaleco Honin. Naruto observó de cerca a este último, quien se suponía que sería el reemplazo de Kakashi. Tenía rasgos ordinarios. Cabello castaño puntiagudo, ojos negros como el carbón en forma de diamante. Estirando sus sentidos, trató de sentir el chakra de este hombre. Era un Honin de alto nivel, altamente refinado y extremadamente tranquilo, y dado que estaba parado tan cerca, Naruto incluso podía notar las afinidades naturales de la persona. Tierra y agua. Y sin embargo, hay algo más. Mientras había sido un sensor, Naruto podía sentir las afinidades naturales de otras personas y se concentraba lo suficiente. La presencia de más de una afinidad apuntaba a la presencia de un límite de linaje. No solo eso, sino que la fuerza de ambas afinidades de este hombre era inusualmente alta. Por lo general, cuando una persona tiene dos afinidades, una es siempre comparativamente más débil que la otra. Excepto por el mismo y este tipo. Él era un caso especial. Y sin embargo este tipo, Naruto decidió dejar las deducciones en paz por ahora. Le sonrió al hombre, sin dar ninguna indicación de sus pensamientos. Encantado de conocerte, soy Uzumaki Naruto. Puedes llamarme Naruto. El hombre sonrió como divertido. Estoy muy consciente, Naruto. Puedes llamarme Yamato. La expresión tranquila del hombre ocultaba la mayor parte de su nerviosismo, y Naruto pudo detectar una pizca de inseguridad en su tono. Pero aún, llamarlo. No mucha gente en el pueblo puede igualar el calibre de Kakashi. Entonces, ¿Dónde encontró Tsunade a un tipo para reemplazar a Kakashi? La respuesta le llegó en el instante en que terminó la pregunta. Ambu. Ambu eran las operaciones encubiertas de Konoha. Operaban en las sombras, sin ser vistos ni oídos. Permanecieron enrollados como una serpiente y, cuando el ocaje se lo ordenó, saltaron como una serpiente. Se suponía que eran los mejores. Naruto se volvió hacia su prima, que le estaba sonriendo. Él sonrió suavemente. Así que Tsunade te eligió para el equipo 7, ¿eh? Naruto claramente no pudo resistir al ardear con su prima al respecto. Tsunade-sama consideró oportuno ascenderme a Chunin después de la prueba. Dijo que estaba considerando ponerme en su equipo, pero alguien ya lo había reclamado. Ahora que él se fue, ella me puso de vuelta. Naruto asintió, orgulloso de su primo. Bien por usted. Naruto luego se volvió hacia Sakura, cuyas mejillas se habían enrojecido una vez más. Oh, Sakura. ¿Cómo estás hoy? Pero no todas las chicas eran tan tímidas como Hinata. Sakura le devolvió la sonrisa a Naruto, una vez que se había orientado. Estoy bien, Naruto. ¿Y tú? El pelirrojo se veía absolutamente encantador de que Sakura quisiera hablar con él. Sí, estoy bien. Estar en un equipo con mi primo y tú seguramente será divertido. Naruto miró al Chunin a su lado y lo vio observando con calma la interacción. Ni siquiera se veía raro, que es lo que suele sentir la gente cuando no forma parte de una conversación. De hecho, parecía como si aprobara el hecho de que todos los miembros del equipo se conocieran. Con Naruto mirando como si no fuera a dejar de charlar con Sakura en el corto plazo, y Sakura debería darse cuenta de que también es su culpa, Naruto sabía que era hora de intervenir. Está bien, ustedes dos, ya basta de socializar. Al ver su expresión seria, Sakura adoptó una mientras se enderezaba. Naruto solo redujo su sonrisa a una sonrisa tranquila antes de quedarse tranquilo. Al ver que ambos prestaban atención, Yamato habló. En primer lugar, aclaremos una cosa. Puede que estés pensando que soy el líder del equipo, pero eso es solo parcialmente cierto. Al ver la expresión perpleja de Sakura y Naruto, aclaró. Por lo general, el rango más alto en el equipo obtiene el liderazgo. Sin embargo, debido a su rango de Honin, Naruto automáticamente tiene voz en la dinámica del equipo. Para ser simple, Naruto y yo compartiremos la posición de liderazgo entre nosotros. Sakura asintió bruscamente, mientras que Haruto frunció el ceño un poco, pero finalmente asintió. Yamato continuó. Recibirás órdenes de ambos, dependiendo de quién esté presente contigo. En cuanto a la misión, nos reuniremos frente a la puerta en una hora. Nos dirigimos al puente Tenchi. Interceptaremos al espía, y traerlo para interrogarlo. Los demás asintieron. Yamato los despidió, dejándolos ir para empacar sus provisiones. Naruto inmediatamente regresó a casa, dejando a Haruto y Sakura. El primero tenía las cejas arqueadas, preguntándose qué puso a su prima en tanta prisa. Bueno, rompió el silencio, ya escuchaste al jefe. Nos vemos en la puerta. Con una señal de carnero, desapareció en un Shunshin. Sakura suspiró mientras se giraba y se dirigía a los tejados. Realmente necesito aprender el Shunshin no Jutsu. XXXXXXXXX Naruto llegó a su casa y se quitó las sandalias, yendo directo a su estudio. Tomó el gran pergamino de viaje, que estaba apoyado contra la pared en la esquina de su estudio y lo abrió. Presionando su palma contra uno de los kanji, empujó Chakra en él. En una pequeña botanada de humo, salió un pergamino de tamaño normal. Metió el pergamino en un lazo del cinturón y cerró el más grande. Su sistema organizativo era bastante simple. No es necesario reunir y empacar suministros para cada misión, si puede tener un pergamino preparado de antemano. Cuando llegue el momento, solo toma el pergamino y sigue tu camino. Dios bendiga a Fuinjutsu, murmuró sabiamente mientras volvía a colocar el pergamino en su lugar. Saliendo de su estudio, lo cerró con llave y fue directamente a la cocina. Temari estaba en la estufa, volteando un panqueque y tarareando una melodía. Llevaba un pantalón corto suelto y una camiseta. Naruto sonrió y se colocó detrás de ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. Oye. Temari sonrió mientras se recostaba contra su pecho. Oye. ¿Vas a una misión? Naruto suspiró. Sabía que era adicto al toque de su esposa, y en momentos como este le resultaba difícil dejarlo ir. Sí. Uno bastante importante. Vaya. Temari preguntó distraídamente mientras ponía el panqueque en un plato. Es de rango ese. Temari se congeló justo cuando estaba a punto de recoger su plato. Luego se dio la vuelta con una mirada sombría. ¿A Katsuki? Naruto frunció el ceño un poco. Técnicamente no, pero sí. Podría ser. Ella puso sus manos alrededor de su cuello y lo atrajo en un abrazo. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Naruto le devolvió el abrazo suavemente. Vaya se quedaron así por unos momentos. Besar, besar y el sexo era genial y todo eso, pero había momentos en que Naruto simplemente disfrutaba del suave toque de su esposa. A veces bastaba un abrazo para expresar lo que uno sentía. Este fue uno de esos momentos. Pero aún, ¿puedo tener un beso antes de irme? Temari rió suavemente. Estamos casados, Naruto. No necesitas permiso para besarme. Naruto sonrió mientras cerraba la distancia entre ellos. Me alegro por eso. Sus labios sabían a azúcar mientras moldeaba los suyos con ella. Su mano derecha fue a la parte baja de su espalda y la otra a la parte posterior de su cuello, acercándola y profundizando el beso. Temari suspiró mientras frotaba su mejilla donde solían estar las marcas de su bigote. El área aún era sensible y un punto de placer para Naruto. Como ella predijo, él ronroneó bajo en su garganta, apretando su agarre sobre ella. Pronto, el beso llegó a su fin y Naruto se apartó de mala gana, porque necesitaban respirar en algún momento. Naruto dio un paso atrás, pero no sin antes besar la mejilla de Temari por última vez. Te amo a Dios. Con eso, se desvaneció. Temari se quedó allí en la cocina, sonrojada y luciendo un poco aturdida. Yo también te amo, susurró Temari a una cocina vacía. Luego estalló en una sonrisa tonta, recogió su plato y se sentó a comer. Los panqueques sabían muy bien hoy, reflexionó. XXXXXXXX mientras salían por la puerta, Sakura no pudo evitar el sentimiento de nostalgia. Al estar en un nuevo equipo, no tengo idea de lo que se supone que es el trabajo en equipo con sus miembros actuales. Mientras seguían caminando, el silencio entre ellos dio paso a la incomodidad. Naruto tenía una expresión seca mientras viajaban. ¿Quién dijo que estaba prohibido hablar? Sabes, no te cortaré la lengua si hablas, le comentó al Chunin detrás de él y Yamato. Haruto se sintió inmensamente aliviado y comenzó a hablar de inmediato. Estar en silencio durante todo un viaje no era lo suyo. Empezó a charlar con Sakura, quien estaba un poco abrumada al principio, pero luego comenzó a responder a los comentarios de Haruto poco a poco. No era tan sociable como Ino, pero no es que estuviera completamente fuera de onda. Ella sonrió suavemente mientras Haruto casi parecía animarse mientras hablaba, ocasionalmente haciendo gestos salvajes con sus manos. Pero lo que sorprendió a Sakura fue que mantuvo la voz baja, para no molestar al Chunin que caminaba frente a ellos. Sakura sabía que Naruto prefería la menor cantidad posible de conversaciones innecesarias y se molestaba cuando alguien seguía hablando sin necesidad. Eso es sorprendentemente considerado. Escuchó mientras Haruto hablaba en detalle sobre los ingredientes utilizados por los Ichiraku en su ramen, creyendo que algún día descubriría su secreto. Sakura ahogó sus risitas con la mano. Es adorable cuando se vuelve loco. Sus pensamientos se detuvieron cuando dio un paso mental hacia atrás. Lo encuentro adorable, lindo, guapo. Tomándose unos momentos para deliberar, finalmente concedió. No es tan mal parecido. Y es agradable estar cerca también. Mientras Sakura estaba perdida en sus pensamientos, Yamato observaba atentamente a su nuevo equipo. Cuando Tsunade le pidió que fuera el líder del equipo 7 en lugar de Kakashi, Yamato admitió que lo derribó. Tenía un gran respeto por Kakashi-senpai, quien era una leyenda durante sus días Anbu. Era un muy buen líder de su equipo Anbu, y cuando se retiró, a Yamato se le otorgó su puesto. Sabía mucho sobre liderar equipos, habiendo liderado uno de los equipos más exitosos de Anbu durante años. Un elemento crucial sobre el trabajo en equipo era que todos debían sentirse lo suficientemente cómodos con todos para que el equipo funcionara con éxito. En este momento, podía ver que esta formación de equipo en realidad tenía potencial para ser la mejor. La relación entre Naruto y Sakura, los miembros originales del equipo 7, parecía estar bien mantenida, por lo que no había problema allí. Sakura también parecía estar bastante cómoda con el primo de Naruto, dado que ha estado hablando con él desde hace un tiempo. También era bastante obvio que la pelirroja estaba enamorada de la pelirrosa, y mientras estaba en una relación con un miembro de su propio equipo estaba mal visto, porque podría interrumpir el desempeño de todo el equipo. Por lo que sabía sobre el clan Uzumaki, valoraban más a la familia. Naruto y Haruto eran primos, basta de decir. Si, este equipo funcionará bien. Pero si bien las relaciones entre los miembros del equipo jugaron un papel importante, su capacidad para trabajar entre ellos también lo hizo. Naruto y Sakura habían trabajado juntos en el pasado y sabían cómo hacerlo. Naruto y Haruto pueden haber trabajado juntos, pero Yamato no podía estar seguro. Haruto era bueno, no, era mejor que bueno. De lo contrario, no habría hecho Chunin en el primer intento. Pero la pelirroja sabía cómo trabajar con Sakura. Yamato frunció el ceño. Este equipo era un equipo completamente nuevo, y esta era su primera misión. Ni siquiera habían descubierto cómo trabajar entre ellos. Tal vez pueda hacer que hagan una carrera de práctica. Tenemos cinco días, después de todo. Caminaron un rato más antes de que Yamato sugiriera que descansaran. Ustedes deben estar cansados, entonces, ¿por qué no nos detenemos por un tiempo? Conozco un lugar cercano que tiene aguas termales. Haruto se iluminó ante la perspectiva de relajarse en un onsen. Estoy listo. Sakura también asintió emocionada. Suena genial. Naruto sonrió mientras se encogía de hombros. No tengo ningún problema. Veinte minutos después, los tres hombres se relajaban en el onsen con expresiones de satisfacción en sus rostros. Naruto suspiró mientras se deslizaba más profundo. Hombre, estar en un onsen nunca pasa de moda. Yamato sonrió felizmente y asintió con la cabeza. Esta es en realidad una buena manera de vincularse entre sí. Naruto, quien se estaba lavando el cabello bajo el agua, apareció en ese momento. Entonces ese era tu objetivo para este onsen, Yamato. Yamato se rió entre dientes mientras se frotaba el cuello tímidamente. No dudes de tus lazos con tus compañeros de equipo, Naruto, pero este es un equipo muy nuevo. Solo quería estar seguro. Está bien, puedo ver tu ángulo, Naruto desechó el nerviosismo del hombre mientras se levantaba para salir. Naruto gimió mientras se tapaba los ojos. Hombre, avísanos antes de que nos arrojes tu basura, hombre. Exclamó, un poco más que molesto por la desvergüenza de su prima. Naruto se rió entre dientes mientras se envolvía con la toalla y salía. Lo tendré en mente. Luego miró hacia el lado de las mujeres de los manantiales. Me pregunto si ella también lo ha hecho. Necesito hablar con ella sobre algo, murmuró. Los ojos de Naruto, que estaban cerrados por la felicidad, se abrieron de golpe como si un gran secreto se le revelara. Así es, Sakura está del otro lado, ¿no? Una mirada lastiva digna de Hiraiya apareció en su rostro. Un fuerte rubor, que habría sido leve en circunstancias normales, apareció en su rostro. Lentamente, comenzó a moverse hacia el lado de las mujeres de los manantiales. Naruto suspiró cuando notó que su primo comenzaba a moverse hacia la pared de bambú que separaba el baño de hombres y mujeres. No es que Naruto fuera un pervertido, para nada. Su primo respetaba a las mujeres y sus límites. Pero uno no pasaba mucho tiempo con el pervertido más grande de las naciones y no cometía alguna perversidad. Si fuera cualquier otra chica, Naruto ni siquiera habría considerado la idea. Naruto no culpó a su primo. Culpó a su padrino. Maldito seas Hiraiya. Llamó a su compañero Honin. Oye, Yamato. Yamato se giró, un poco sorprendido. ¿Qué pasa, Naruto? Naruto asintió hacia su primo. Será mejor que lo detenga antes de que llegue demasiado lejos. Voy al vestuario. Yamato miró hacia donde se dirigía a Naruto. Cerró los ojos y gritó. Naruto-kun, déjame contarte una historia interesante. Eso logró evitar que la pelirroja progresara más. Se volvió con expresión curiosa. ¿Qué? Yamato levantó su cara de miedo que usaba para asustar a su equipo y comenzó. Cuando Hiraiya-sama era un genin, casi muere una vez, pero no en el campo. Le complació ver que el chico parecía apropiadamente asustado. Continuando en un tono como si estuviera contando una historia de terror, continuó. Eso fue porque hizo lo que estás intentando hacer ahora, Haruto tomó un trago visible. No le gustaba hacia dónde iba esta historia. Se dice que Tsuna de Sama lo golpeó hasta casi matarlo con su fuerza, rompiendo cada hueso de su cuerpo, Yamato reprimió una risa cuando vio que el chunin comenzaba a temblar. Bajando la cara, salió y envolvió una toalla. Me pregunto qué hará Sakura, se preguntó antes de alejarse. Haruto se volvió hacia la pared que lo separaba de Sakura. De repente, parecía mucho más siniestro que antes. Había dos opciones ante él ahora. Arriesgarse y, con suerte, ver algunos bienes, o ser atrapado y romperse los huesos. Sí, Rigt. Él era inteligente. XXXXXXX a la mañana siguiente, Naruto se sorprendió al descubrir que Yamato ya estaba despierto. Por otra parte, él era Ambu, razonó consigo mismo. Se preparó y durante la hora siguiente, discutió con Yamato el plan de la misión. A las 7 de la mañana, miró hacia Haruto, quien estaba dormido con un poco de baba escapando de su boca. Despertó a su primo con una sacudida. Haruto, despierta. Es hora de irnos. El pelirrojo abrió lentamente el ojo, apretando fuertemente. Estaba profundamente dormido, maldita sea. Pero si pedía 5 minutos más, Naruto le echaba agua encima. No había botón de repetición para su prima rubia. Está bien, estoy despierto, murmuró, sentándose. Naruto asintió antes de vestirse. Yamato, que ya estaba listo, le pidió que fuera a ver si Sakura estaba lista o no. Naruto asintió y salió de la habitación hacia la de Sakura. Llamó a su puerta 3 veces. Sakura, ¿estás despierta? Un segundo. Naruto asintió. Prepárate, nos mudamos en una hora. Una hora más tarde, estaban de vuelta en la carretera. Sin embargo, su viaje fue ligeramente diferente al de ayer. Naruto le estaba explicando a Sakura cómo funcionan sus cadenas. ¿Ves? La explicación más simple es que mis cadenas son una extensión de mí mismo, pienso en ellas como si tuvieran miembros adicionales. Solo que sienten más que eso. Es como tener manos y dedos al mismo tiempo, dijo Haruto, asintiendo para sí mismo. Como si eso tuviera absoluto sentido. Sakura tenía la expresión más seca e inexpresiva que Naruto jamás había visto en ella. Las manos tienen dedos, afirmó burlonamente. Haruto retrocedió, sacudiendo un dedo hacia ella. No en la forma en que estás pensando. A estas alturas, incluso Yamato miraba hacia atrás con extrañeza. Naruto no se molestó en volverse. Él solo sonrió. Sabía exactamente lo que Haruto estaba tratando de decir. Haruto continuó con su explicación, luciendo completamente serio. Puedo manifestar una gran cantidad de cadenas, pero el hecho es que el cerebro humano se ha adaptado hace mucho tiempo para coordinar solo cuatro extremidades. Entonces, incluso si manifiesto, digamos, veinte cadenas, solo puedo moverlas en una dirección, hacia un objetivo. ¿Entiendes? Sakura dio una expresión de comprensión. Oh, entonces eso es lo que estabas tratando de decir. Haruto pareció levemente ofendido, pero continuó. Durante mucho tiempo, no pude controlar mis cadenas por separado. Es como tratar de escribir con ambas manos al mismo tiempo. Sakura lo miró molesta. No podrías haber dicho eso al principio. Haruto parecía confundido. Pero fue exactamente lo que dije. Sakura respiró hondo y contó hasta diez. No fue culpa de Haruto, se dijo a sí misma. Cada uno entiende un concepto a su manera. Haruto resultó ser un poco poco convencional. Pero es bastante dulce lo mucho que está tratando de explicármelo, pensó con una pequeña sonrisa. Perdida en sus pensamientos, casi se pierde la siguiente parte de su explicación. Así que Hiraiya-sama me hizo practicar escribiendo una cosa, mi primer nombre, con varias cadenas al mismo tiempo en el suelo. Cuando obtuve eso, me hizo hacer lo mismo, solo que esta vez, tenía que escribir mi apellido. Con otro juego de cadenas al mismo tiempo. Sakura se estremeció un poco. Eso suena tedioso. Haruto se encogió de hombros. Lo fue al principio, pero mejoré. Pronto, cayó la noche y Naruto le sugirió a Yamato que instalaran un campamento. El otro Honina sintió y juntos encontraron un pequeño claro. Solo cuando Yamato demostró su percepción de la frase montar un campamento, fue cuando Kurama se volvió loco. Mokuton. Shichuka no Jutsu. Estilo de malera. Casa de cuatro pilares, justo frente a ellos, surgió una casa gigante hecha de malera. Naruto se mantuvo en silencio, ocupado pacificando a un Kurama enfurecido. Sakura, por otro lado, se rió entre dientes secamente. ¿Llamas a esto a acampar? El mismo Yamato se rió entre dientes. No es tan grandioso como parece. Confía en mí. Sin otra palabra, Haruto y Sakura entraron, dejando solos a Naruto y Yamato. El Honin de cabello castaño miró al rubio. ¿Naruto? Naruto sonrió mientras cruzaba los brazos. ¿Mokuton, eh? Nunca te tomé por un Senju. A pesar de lo que parece, no soy un Senju. No nací como tal, negó Yamato con calma mientras negaba con la cabeza. Y me informaron, aunque muy poco, sobre tu control del Kyuubi. Me aseguraron que no tendría que preocuparme de que te enloquecieras. Para sorpresa de Yamato, Naruto se rió entre dientes. No te preocupes, no estoy insultado. Solo un poco sorprendido de que Tsunade tenga un plan de contingencia para mí, dijo con deferencia. Con eso, entró. Yamato se secó el sudor de la mejilla antes de hacer lo mismo. Casi había olvidado que estaba tratando con una figura política importante, y ofenderlos era casi equivalente al suicidio. Una vez dentro, Naruto descubrió que Yamato tenía razón. No había nada grandioso en el interior. Pero el hecho de que fuera una configuración interior era más que cómodo. Se quitó las sandalias, caminó hacia el par de Chunin y se sentó junto a Sakura, mientras calmaba a Kurama. El nervio de la mujer para hacer esto. Cálmate, Kurama. Estoy seguro de que sabe que puedo controlar tu poder. Probablemente esté aquí por si acaso. HMPH. Solo ver la madera crecer así me da ganas de destrozar al tipo. ¿Tanto odiabas a Asirama? El maldito abraza árboles nos entregó a los otros pueblos como dulces. Por supuesto que lo odio. Naruto simplemente dejó que el zorro se calmara solo. Cuando Yamato se calmó, Naruto aplaudió para llamar la atención de todos. Muy bien chicos, es hora de discutir la misión. Sus manos descansaron sobre sus rodillas mientras su tono se volvía autoritario. Hoy por la mañana, Yamato y yo ideamos un plan sobre cómo será la reunión. Se volvió hacia Sakura. Sakura, quiero que le des a Yamato información clave sobre Sasori. Su apariencia, comportamiento, voz. En este equipo, nosotros dos somos los únicos que lo hemos visto, pero tú has luchado contra él, por lo que es posible que tengas información adicional. Que yo no. ¿Yamato Taicho planea ir como Sasori? Preguntó Sakura con curiosidad. Yamato asintió. El espía estará esperando a Sasori. Puede que vea a través del disfraz, pero cubriremos cualquier base que podamos. Mi aparición como Sasori debería ponerme lo suficientemente cerca de él para poder capturarlo en caso de que escape. Si es un espía en las filas de Orochimaru, sin duda será extremadamente cuidadoso, señaló Haruto. Hay una alta probabilidad de que esto sea una trampa, agregó Naruto. Por eso Yamato irá primero. El resto se esconderá lo mejor que podamos y esperará su señal. Dicho esto, solo como un recordatorio, esta misión es de reconocimiento. Nuestro objetivo es solo capturar. Si se produce una pelea, debemos mantener al objetivo a salvo. Sin embargo, si lo matan, una valiosa fuente de información será perderse, dijo Yamato, mirando a los ojos de todos para enfatizar la importancia de por qué su objetivo debe mantenerse con vida. Naruto superpuso sus dedos. Debido a que hay muchas cosas que pueden salir mal en esta misión, se me ocurrió una adición a este plan. Yamato parpadeó. Él no sabía de esto. Naruto miró a Yamato. Antes de que vayamos al puente para encontrarnos con el espía, crearé una barrera a unas pocas millas del sitio. Será una barrera que pondrá a dormir a nuestro espía segundos después de que llegue. En el momento en que intente huir, saltaré y lo alejaré. Yamato reflexionó sobre esta idea. Se suponía que él se encontraría con el espía, y habría cierta distancia entre él y el equipo. Naruto tendría que moverse muy rápido si el espía intentaba escapar. Pero, esta idea en realidad era mejor que Yamato intentando capturarlo él mismo. Todo lo que Naruto necesitaba para lograr esto era tocar al espía, y él sería de ellos. Fue una estrategia brillante. Yamato asintió en señal de consentimiento. Esa es una muy buena idea, Naruto. Así que la estrategia es así. Detengo al objetivo, y Naruto se acerca y lo aleja. Si una batalla es inevitable, entonces pelearemos en parejas. Las parejas serán Naruto y Haruto, Sakura y yo. Naruto tosió en su puño. En realidad, sería mejor si estuvieras emparejado conmigo, Yamato. Si Sakura estuviera emparejada contigo, ella pelearía a corta distancia mientras tú pelearías a media distancia. Y mientras tu Mokuton es bueno y todo eso, algo un poco más versátil sería mejor. De lo contrario, Sakura simplemente estaría corriendo, persiguiendo a su enemigo. Yamato arqueó una ceja. ¿Un poco más versátil? Naruto asintió. Las cadenas de Haruto son muy capaces de seguir al objetivo y capturarlo. También son considerablemente más rápidos. Atar al oponente con sus cadenas le dará a Sakura un momento más fácil para noquearlo o matarlo. Tú y yo, por otro lado, somos capaz de luchar contra el cebo y el señuelo. Tú y yo también somos comparativamente más rápidos que ellos. Yamato estaba empezando a pensar que Naruto debería haber sido el líder de este equipo. Su capacidad para tener en cuenta las habilidades de sus compañeros de equipo y elaborar estrategias en consecuencia fue encomiable. No solo eso, sino que sus habilidades como maestro de focas fueron muy útiles en una misión. Estaba empezando a ver por qué Yondai me favorecía tanto a Irai Shin. Sus aplicaciones de batalla fueron asombrosas. Pero Sakura señaló una falla importante en su planificación. Eso es bueno y todo eso, pero nunca antes habíamos peleado juntos. Conocer las habilidades de uno es una cosa, pero trabajar con ellos es completamente diferente. Yamato asintió con aprobación. Bien visto, Sakura. Para contrarrestar eso, realizaremos una simulación mañana, nos dejaremos sentir nuestras habilidades. Está un poco fuera de lo normal para las fuerzas normales, pero los nuevos equipos Sambu a menudo hacen esto para mejorar su trabajo en equipo. Capacidades. Naruto suspiró cuando Yamato ordenó a todos que durmieran. Se puso las manos detrás de la cabeza y cerró los ojos. Extrañaba a su esposa aferrándose a él. Hirai ya estaría muy orgulloso y enojado con tus pensamientos a la deriva, Kurama se rió en su mente. Naruto se quejó mentalmente. Cállate hombre. XXXXXXXX excelente captura a Naruto, Naruto. Yamato dijo mientras se frotaba las muñecas. Esas cadenas eran realmente duras y apretadas. Naruto golpeó con el puño al pelirrojo mientras Sakura sonreía detrás de ellos. Sus habilidades no eran tan adecuadas para la captura como para romper los cuerpos de los enemigos. Naruto señaló a su primo. Sabes, ese señuelo del clon de la sombra fue una buena idea. Tú y Sakura fueron bastante buenos para evitar que se moviera demasiado. Naruto sonrió y palmeó su ropa para quitarle el polvo. Sí, pero no estaré contigo la próxima vez. Puedes ser un poco más creativo con esas cadenas tuyas, ¿sabes? Naruto se frotó la nuca. No quería mutilarte accidentalmente aquí en lugar del enemigo. Naruto se rió entre dientes. Procura que no lo hagas. Podría ser lo suficientemente rápido como para esquivar tus cadenas, pero Sakura no lo es. Sakura se rió nerviosamente de la frivolidad con que insinuó las consecuencias en caso de que Haruto se perdiera. Tú no harías eso, ¿verdad? Haruto inmediatamente negó con la cabeza. Oh, no, Sakura. Prometo no mutilarte. Naruto se rió por dentro ante el comportamiento de su primo. Muy bien, prepárense para partir. Llegaremos a nuestro destino mañana antes del mediodía. Si perdemos el tiempo, esta misión será un completo fracaso, ordenó Yamato a todos. Partieron y por la noche repitieron la rutina de la noche anterior. Tan pronto como llegó el amanecer, salieron rápido a la carretera y llegaron a su destino con tiempo de sobra. Puente Tenchi. Durante unos minutos, pasaron el tiempo mirando el puente, pensamientos de lo que estaban a punto de encontrar entrando en sus mentes. Era como si alguien hubiera accionado un interruptor. En un segundo, estaban hablando alegremente mientras saltaban sobre los árboles, al otro todos se callaron como si hubieran entrado en una atmósfera completamente diferente. Bueno, Naruto rompió el silencio, será mejor que decidamos nuestras posiciones. Se dio la vuelta para mirar a los dos Chunin. Muy bien, esto es lo que va a pasar. Primero, encontremos buenos lugares para escondernos. Y con eso, me refiero a escondernos bien. Suprime tu chakra lo más bajo que puedas. Segundo, Sakura, dale a Yamato la información que necesita para disfrazarse. Como Sasori. Tercero, esperamos. ¿Está claro? Ay. Naruto se dio la vuelta para mirar a Yamato. Tenemos dos horas más para el final. Iré y estableceré la barrera. No debería tomar más de cinco minutos. Mantén mi lugar por el momento. Yamato asintió y con eso, Naruto volvió al camino por el que habían venido. Después de estar seguro de que estaban a bastantes millas de distancia, Naruto se detuvo. Esto debería ser lo suficientemente lejos. Sacó sus suministros de sellado y se puso a trabajar. Creó cuatro etiquetas, cada una con un símbolo kanji diferente. Se extendió en una posición cuadrada, cada etiqueta a casi cinco pies de distancia de la otra. Sacó uno de sus kunai especiales y lo arrojó, enterrándolo en la hierba. Inspeccionando las posiciones una vez más, asintió para sí mismo. Dio unos pasos hacia atrás y se enfrentó a la formación. Esta fue una pieza delicada de Fuinjutsu que fue creada por su difunto clan y requería que fuera extremadamente preciso. Perro oso buey caballo serpiente carnero. Fuinjutsu Uzumaki. Shujin no Shoeki. Estilo de sellado Uzumaki. Barrera del prisionero, una pirámide transparente de color azul claro apareció, alcanzando el pecho de Naruto. Naruto respiró aliviado al ver su éxito. Esta barrera fue una verdadera obra maestra del clan Uzumaki. Esta barrera fue diseñada de manera que influirá en el centro de control del hipotálamo que controla el sueño. No solo eso, sino que mientras la persona permanezca dentro de la barrera, la barrera se impulsará a sí misma con el chakra de la persona. Después de activarse, la cantidad inicial de chakra mantendrá la barrera hasta que el prisionero esté dentro. Una vez que su espía esté en esta barrera, la barrera inmediatamente comenzará a succionar el chakra. Presa del pánico, intentaría escapar, pero el problema era que si se usaba un Jutsu, la tasa de succión de chakra aumentaría drásticamente, debilitando a su espía. Seguirá chupando chakra hasta que la persona se duerma. Después de eso, la barrera solo absorberá chakra a intervalos. Es casi como decir que la barrera tiene vida propia. A partir de ahora, los preparativos han terminado. Todo lo que queda por hacer es esperar al espía. Naruto se giró y estaba a punto de apuntar a la marca de Naruto cuando se detuvo. Se volvió hacia la barrera y la miró pensativo. Una barrera en medio del bosque era una vista realmente extraña. Una sonrisa astuta se estiró en sus labios mientras sacaba sus suministros de sellado nuevamente. De repente se sintió inspirado. Oh, no puedo esperar a ver las caras de todos cuando vean lo que he hecho. Después de terminar, embarcó y se dirigió a la marca de Naruto. El pelirrojo saltó levemente, calmándose una vez que vio quién era. Nunca me voy a acostumbrar a eso, se quejó. Naruto palmeó su hombro con simpatía y simplemente salió del escondite, hacia Sakura y Yamato, quienes estaban terminando con el disfraz. Trabajó la señal con Yamato, lo marcó y una vez que terminaron, Sakura regresó a su escondite, solo era cuestión de esperar al hombre. No le llevó mucho tiempo. El tipo fue puntual y llegó al otro extremo del puente 5 minutos antes del mediodía. Estaba cubierto con una túnica gris con capucha, de pies a cabeza, para ocultar sus rasgos de ser visto. Naruto mantuvo sus sentidos activos, buscando a cualquiera que pudiera haber seguido al tipo. Poniendo su dedo en el suelo, empujó más y obtuvo un resultado que lo hizo fruncir el ceño. Ahora que veo, esta firma de chakra se siente terriblemente familiar. Y nuestro espía tiene una sombra. Además, había una cierta borrosidad en su radar, cerca del otro lado del puente, pero lo suficientemente lejos como para permanecer fuera de la vista. Naruto frunció los labios pensando. Un desenfoque era un fenómeno cuando alguien estaba usando un camuflaje de alto nivel. Hiraiya se lo había explicado. Cada vez que Naruto intentaba sentir a Hiraiya bajo el jutsu de invisibilidad, se le ocurría un desenfoque. No lo suficientemente bueno para identificar, pero lo suficiente para detectar. Sin embargo, si Naruto conociera la sensación del chakra del desenfoque, podría aventurarse a adivinar. Se le ocurrió en un instante. Maldijo mentalmente. Maldición, sabía que esto era una trampa. El espía no es otro que Kabuto. Dejando a un lado la revelación, ya que era demasiado tarde para advertir a Yamato, se centró en el desenfoque. El sentimiento estaba distorsionado, lo cual era de esperar. Y quienquiera que fuera, estaba perfectamente tranquilo, por lo que no había agitación en su chakra. Nada que pudiera darle una pista a Naruto. Por lo cual Naruto estaba agradecido ya que le dio una pista de quién podría ser. Obviamente, cualquiera que pudiera disfrazarse en un desenfoque ante un sensor tan hábil como él, era altamente peligroso. Alguien del pueblo del sonido que tenía la habilidad suficiente para engañar a los tipos sensoriales. Eso solo significaba una cosa. Podía ser cualquiera. Lo más probable es que sea alguien a quien Orochimaru envió para seguir al tipo para ver a dónde iba. Podría ser una habilidad natural, sabiendo cuánto le gusta a ese bastardo experimentar con varias habilidades, o podría ser un ninja realmente hábil. Naruto dejó de sentir y suprimió su chakra tanto como pudo. Por lo que sabía, la persona podría ser un sensor. Observó en silencio como Yamato hacía contacto y Kabuto se movía para que su rostro fuera visible a su lado. Solo podía imaginar la sorpresa de Sakura al otro lado del camino. Utilizó su agudo sentido del oído para escuchar la conversación. ¿Te siguieron? Yamato preguntó con la voz áspera y oscura del titiritero. No, es seguro, respondió Kabuto con firmeza. ¿Cómo estás? Algo distorsionado después de ser liberado de ese jutsu. Incluso ahora, ocasionalmente, es un poco abrumador, respondió Kabuto. En las líneas laterales, Sakura susurró para sí misma nerviosamente. ¿Kabuto fue el espía de Akatsuki todo el tiempo? Haruto estaba igualmente aprensivo. Uh, no sé quién es este tipo, pero a juzgar por tu reacción, ¿es alguien que conocías antes? Sakura asintió sombríamente. Lo hice. Y ahora estoy empezando a pensar que Naruto podría tener razón. Esto es una trampa. Una mano en su hombro la hizo mirar a los ojos de Haruto. Estaba muy serio. Trampa o no, no podemos echarnos atrás ahora. Tenemos que llevar esto hasta el final. Sakura asintió y se volvió hacia el puente. Yamato sabía que no podía permitirse el lujo de perder el tiempo. Tengo preguntas. Tengo poco tiempo, así que sé rápido. He arriesgado mi vida por Orochimaru para llegar aquí sin avisarle, razonó Kabuto. Dime la ubicación de tu escondite y Uchiha Sasuke. Yamato decidió. Naruto luchó contra el impulso de golpearse la frente. Maldito hijo de, ¿puede ser más obvio? Kabuto se quedó en silencio por unos momentos, pensando en su respuesta. En este momento, estamos en un escondite en una pequeña isla en un lago al norte. Nos mudaremos en tres días. Uchiha Sasuke también está allí. Kabuto miró a su alrededor con nerviosismo. Sasori-sama, sobre la tarea que me ordenó hacer, mierda, no sé de qué está hablando, Yamato sudaba en su disfraz. Incluso después de su reencarnación, Orochimaru usa un jutsu para aplicar un protector a los especímenes celulares de su cuerpo desechado y, por lo tanto, no pude analizar los datos celulares, explicó Kabuto, supuestamente sobre la tarea que Sasori le pidió que hiciera. Ya veo. Realmente no lo hizo. Está tomando las cosas con cuidado. Casi con demasiado cuidado, le susurró Haruto a Sakura. Ser demasiado cauteloso es mejor en este caso, ¿no? Haruto negó con la cabeza minuciosamente, sus ojos nunca se movieron de las dos figuras en el puente. Si termina siendo demasiado cuidadoso, corre el riesgo de despertar sospechas. Eso podría complicar las cosas, explicó, recordando los consejos de cuando viajaba con Hiraiya. De vuelta en el puente, Kabuto comenzó a moverse. Así que por favor dame el objeto del que hablamos, ya que no puedo quedarme más tiempo. Me matarán si Orochimaru se entera, murmuró nervioso. Muy bien, estuvo de acuerdo Yamato, alcanzando en silencio un kunai. Pero antes de que pudiera moverse, él y Kabuto se congelaron con expresiones de sorpresa cuando Orochimaru apareció detrás del ninja de cabello plateado, con una mirada vagamente divertida en su rostro. Una serpiente envolvió a Kabuto, mientras Orochimaru se reía. Conversación muy interesante. ¿Te importa si me uno? Naruto maldijo vehementemente dentro de su cabeza. Sabía que era casi demasiado bueno para ser verdad. Bastardo estaba escuchando la conversación. Kabuto actuó rápidamente, la capa voló en el aire mientras escapaba y retrocedía con Yamato. Casi no llegó a tiempo, pero gracias a que sacaste ese kunai, Sasori-sama, lo logré. Algo le pareció extraño a Naruto. Un momento, hace solo tres años, este tipo era tan leal como un perro a Orochimaru. ¿Por qué cambiaría de bando? Algo no cuadra aquí. No hay forma de que un tipo como Orochimaru se deje engañar por tanto tiempo por un espía. ¿Qué diablos está pasando? En el puente, Yamato respiró aliviado. Gracias a esa asombrosa coincidencia, malinterpretó mi acción. Él no parece haber visto a través del disfraz todavía. Yamato tragó saliva mientras sus ojos se entrecerraban pensando. Sin embargo, ahora que Orochimaru está aquí, ¿qué debo hacer? Ese atuendo, me recuerda a los viejos tiempos, Sasori, dijo Orochimaru en un tono ligeramente nostálgico. ¿Lo seguiste hasta aquí? Preguntó Yamato, tratando de ganar algo de tiempo. El Sanin sonrió cruelmente. No seas tan grosero. Solo quería agradecerte por enviarme el chico. Pude hacer un buen uso de él. Cada vez que desarrollé nuevas técnicas, tengo que probarlas en 100 sujetos vivos, pero gracias al ninjutsu médico de este chico, pude usar el mismo sujeto de prueba una y otra vez. Orochimaru sonrió, sus ojos nunca se apartaron de la forma disfrazada de Yamato. Me había estado quedando un poco bajo, ya ves. Los ojos de Naruto se entrecerraron. En su posición, Yamato no podrá darme la señal. Tendría que actuar por mi cuenta. Si tengo que actuar, tengo que esperar por una apertura. Yamato, por otro lado, estaba contemplando su movimiento. Maldita sea, no hay forma de que pueda enfrentarme a Orochimaru por mi cuenta. Incluso con Kabuto, mi estilo de lucha me delatará. Y como estoy, no puedo indicarle a Naruto que se mueva. Espero que vea una abertura y se mueva, de lo contrario me veré obligado a delatarme. Naruto vio a Kabuto activar un bisturí de chakra y levantar la mano en alto. Está bien vamos. Yamato, que estaba observando a Kabuto de cerca, casi no reaccionó a tiempo cuando Kabuto se volvió hacia él. Solo para que una mano agarrara su muñeca, a una pulgada de distancia de Sasori. Incluso Kabuto no pudo ocultar su expresión de pura sorpresa cuando descubrió quien era el dueño de la mano. Naruto no perdió el tiempo en golpear con la palma de la mano el pecho del médico y teletransportarlo a la barrera. Naruto simplemente no pudo resistir una sonrisa al ver la reacción estupefacta de Orochimaru cuando su espía fue llevado así. El tipo parpadeó tontamente hacia él, como si ni siquiera pudiera comprender lo que acababa de suceder. Naruto permitió que su sonrisa se convirtiera en una mueca maliciosa. Misión cumplida. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.